Ahora que es un… o sea, no le mete dinero, pues… Ay, me equivoqué. Estoy convencidísima, porque es muy interesante. Bueno, muchas gracias por haber regresado a tiempo y vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Es sobre… nos la dará el doctor Antonio Lascano Araujo, Emociones y evolución, como lo vio Darwin. El doctor Antonio Lascano es también miembro de nuestro colegio, un miembro distinguido, es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor invitado de muchas universidades del país. Es famoso por sus conferencias y nos da muchísimo gusto que haya aceptado estar con nosotros para impartir esta en este interesante simposio. Él tiene tres doctorados honoris causa, por la Universidad de Milán, por la Universidad de Valencia. y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y en 2013, la tercera cumbre de evolución le otorgó el Charles Darwin Distinguished Scientist Award y un año más tarde ingresó en el Colegio Nacional. Es la persona perfecta para darnos esta conferencia y yo le agradezco mucho que haya aceptado enfocar el tema de las emociones con este gran conocimiento que tiene del tema de la evolución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Meina Mora. Bueno, lo primero que tengo que decir en descargo mío es que acepté la invitación porque viene de dos personas a las que no les puedo negar nada, en primer término. En segundo lugar, porque estoy convencido de que, aunque me he mantenido muy a propósito a lo largo de toda mi carrera, de mis lecturas, de más lejos del tema del cerebro y la mente humana, porque me parece tan fascinante que estoy seguro que me absorbería y me perdería yo en los vericuetos de un tema en el que no puedo contribuir. Al mismo tiempo, estoy convencido que es un problema absolutamente fascinante. Y en tercer lugar, porque el tema de las emociones como reflejo de una serie de actividades de los sistemas nerviosos, por primera vez en la historia, y eso es algo que a menudo se nos olvida, fue abordado desde un punto de vista formal, científico, filosófico, nada menos por Charles Darwin. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy en realidad es compartir con ustedes algunas de las circunstancias que llevan a Darwin a fundar el estudio científico de las emociones, pero además a fundarlo desde un principio claramente como una de sus preocupaciones evolutivas, que es algo que después muchos investigadores han olvidado, investigadores tanto de las humanidades como de las ciencias naturales y exactas. Y para poner las cosas en contexto, déjenme comenzar diciendo que me di cuenta cuando mandé el título que lo había enviado mal, que era un título incorrecto, porque se dan ustedes cuenta que hay una serie de imperfecciones en la redacción que son terribles, pero afortunadamente ninguno de nuestros amigos expertos en semántica, en filología y en gramática están aquí, pero allí falta algo. Es cómo las vio Darwin, algo faltó. Bueno, hecha esa aclaración, déjenme decir que si uno revisa desde Aristóteles hasta final, hasta el comienzo de la revolución científica, uno descubre que la preocupación por entender las emociones es claramente algo que está presente en naturalistas, en filósofos, en pensadores y demás. Y cuando uno revisa los filósofos medievales, por ejemplo, que prácticamente todos ellos terminan siendo beatos o terminan siendo santos de una forma u otra, que es un destino que ahora no tenemos quienes nos dedicamos al estudio de la naturaleza, uno lo que descubre es que en particular las lágrimas son vistas como un reflejo de las emociones. Se me ocurrió escoger una frase que me parece extraordinaria de uno de mis santos favoritos, que es San Agustín de Hipona, que vivió en el norte del África, que pasó por varias crisis religiosas, que tenía una mamá muy dominante, que se refleja en los escritos de San Agustín. Y en él, en la ciudad de Dios de Shibitadei, dice muy claramente, las lágrimas son la sangre del alma. Y es una afirmación que no solamente la está expresando en términos poéticos, San Agustín no se caracteriza por su amor por la poesía, sino todo lo contrario, sino que es realmente como él está viendo que se puede entender, como él cree que se puede entender efectivamente la naturaleza de las lágrimas, como expresión de dolor, de angustia, de felicidad, etcétera. Pero son claramente, las lágrimas son la sangre del alma. Lleguemos al momento en el que comienza la ilustración y veamos lo que va a decir René Descartes, que como todos ustedes saben, es un pensador en el que siempre, al que siempre apelamos cuando estamos hablando de filosofía o de matemáticas o de las crisis religiosas que hubo en la Francia del siglo XVII. Y lo que es absolutamente fascinante es ver lo que dice Descartes sobre las lágrimas. Él dice, la llegada de exceso de sangre al corazón provoca que muchos vapores se emitan por los ojos y la frialdad de la tristeza al disminuir la agitación de esos vapores hace que se condensen en lágrimas. Ustedes podrían pensar que es una descripción ingenua, que es una descripción simplista, pero fíjense cómo el alma ha sido sustituida por fenómenos físicos, condensación, temperatura, bombeo. De repente, una expresión de las emociones de alegría o de tristeza deja de ser mística para convertirse en una explicación basada en fuerzas estrictamente físicas, estrictamente físicas, a pesar de lo sencillo que nos pueda parecer o de lo incorrecto de la explicación. Veamos otro caso muy concreto. En el siglo XVIII, como todos ustedes saben… bueno, más tarde, de hecho, esto se complementa cuando Esteno, que era no solamente geólogo, sino un anatomista extraordinario, descubre dónde están las fosas lacrimales y con esto queda claro que las lágrimas vienen de un lugar anatómico perfectamente ubicado, no vienen del alma, no son la sangre del alma, sino que son una realidad física que se puede explicar con fenómenos perfectamente naturales y que tienen un lugar anatómico perfectamente reconocible como su centro de origen. Bueno, pensemos en otro caso que es absolutamente equivalente, que es los descubrimientos de Luigi Galvani. Luigi Galvani, como ustedes saben, junto con su mujer, a la que no se le suele dar crédito desafortunadamente, se da cuenta que las corrientes eléctricas provocan las contracciones de las piernas de las ranas, de las patas de las ranas, aunque estas estén separadas del resto del cuerpo. Y se funda así el estudio de lo que llamamos el galvanismo o, como decía Galvani, esa sí es una frase de él, la electricidad animal. De repente la electricidad irrumpe en las aulas, en los gabinetes de historia natural, en los salones donde se celebraban intercambios filosóficos, literarios, musicales, etcétera, y se pone de moda a finales de la ilustración lo que sería el equivalente al karaoke contemporáneo. Nunca he estado en una fiesta donde haya karaoke, pero me los puedo imaginar la sordidez estética que hay en esas circunstancias. Y lo que se pone de moda son lo que se llamaba las máquinas del beso español. Subían a una señorita a un banco para que estuviera aislada del suelo, que no hiciera tierra, como decimos en México, generaban corrientes eléctricas, ella tocaba la maquinita que estaba generando corrientes eléctricas y entonces la besaba a un caballero que estaba fuera del banco. Aquí se dan ustedes cuenta de la diferencia de altura. Y entonces se saltaba una chispa al besar y la máquina se llamaba la máquina del beso español porque todo mundo sabe que las españolas son más pasionales que las francesas o las inglesas. De manera que se dan ustedes cuenta que lo que tenemos aquí es una explicación electrostática, una explicación física de nuevo a las emociones como puedan ser la pasión. Es decir, si nosotros nos fijamos, y es algo en lo que a menudo nos reflexionamos, uno de los grandes aportes de la ilustración como fenómeno intelectual, como fenómeno científico, como fenómeno filosófico, es que seculariza las emociones. Ahora, la ilustración, como dice el propio Kant, va a terminar prácticamente cuando termina el siglo XVIII, cuando termina este fenómeno extraordinario que claramente tiene sus manifestaciones más notables en el caso francés. Y si algo va a caracterizar al siglo XIX es precisamente el desarrollo de una visión evolutiva. Esta es una imagen que he pasado muchas veces aquí en el Colegio Nacional porque se nos olvida el juego tan importante que tuvo una visión evolutiva en nuestra concepción de todo lo que nos rodea. Kant habla en 1786, Laplace, diez años más tarde, sobre el origen del sistema solar. Newton había dejado una máquina de relojería cósmica. Kant se pregunta de dónde sale el sistema solar y es el primero en proponer que hay una nube de material interplanetario que se va a condensar y va a dar origen al Sol y a los planetas. Malthus, que a quien mis amigos muy de izquierda detestan, cuando en realidad era un hombre de una bondad extraordinaria, preocupado por la pobreza, en 1798 habla de cómo se desarrollan las poblaciones humanas y la tecnología. Lamarck y Darwin en 1809 el primero, en 1859 el segundo hablan de la evolución de los seres vivos. Lyle, que fue maestro y amigo de Darwin, habla de la evolución de la superficie terrestre. Los físicos hablan de cómo si tengo un sistema que no está intercambiando materia y energía, un sistema que en física llamamos adiabáticamente aislado, va a tener un aumento de entropía, es decir, un sistema físico evoluciona en una dirección temporal. Spencer habla de la evolución de los idiomas. Marx y Engels hablan con un teleologismo absolutamente aterrador de los cambios, de la evolución de los sistemas de producción y cómo estos van a afectar la evolución de las sociedades. Renan habla de las religiones, etcétera. Pero se dan ustedes cuenta que no se está discutiendo la evolución de las emociones, no se está discutiendo todavía la evolución de la actividad intelectual. Pero si algo va a caracterizar al siglo XIX es precisamente el desarrollo de una visión evolutiva del universo y va a ser justamente Darwin el que por primera vez va a intentar abordar el estudio de las emociones desde una perspectiva biológica y además evolutiva, secular y evolutiva. Vamos a fijarnos un poquito en Darwin. Sabemos muy poco de la infancia de Darwin, hay muy pocas imágenes. Hay esta pintura que mandó a hacer el padre Darwin, que a mí me fascina, por razones que les voy a explicar enseguida, en donde ven a Charles Darwin de niño junto con su hermanita Katherine, que fue probablemente su confidente más cercano. Y como buenos niños ingleses los ven ustedes con flores. Acuérdense que es lo que más les llama la atención a los ingleses, siempre es la jardinería, las flores, etcétera. Y hay una anécdota que está relacionada con esta pasión que Darwin desde niño siente por las flores, que es descrita por un compañero de clases que tuvo Darwin cuando eran niños, en donde habla un poco de que Darwin era muy cortés, era un poco reservado, estaba siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y que en alguna ocasión les pidieron que llevaran plantas del jardín de la casa para crear un jardín en la propia escuela. Y este… Eventualmente se convirtió un predicador. Leighton, que fue amigo de Darwin, dice, en particular recuerdo un día en que me trajo una flor en plena… una planta que estaba floreciendo y me contó que su madre le había estado enseñando cómo al ver el interior de una flor se podía asegurar el nombre de la planta. Esto me llamó enormemente la atención, dice Leighton, y muchas veces le pregunté cómo usted se podría hacer y él decía no recordarse. Esta frase de no recordarse es central porque Darwin pierde a su madre justo por esos hechos, en esos años. Y Darwin va a tener un bloqueo intelectual emocional brutal provocado por la pérdida de la madre a tal grado que de adulto, aunque puede recoger con mucho cuidado en escritos todas sus memorias de niño, la madre siempre está ausente. Y es un dolor tan brutal el que le causa a Darwin que Darwin a partir de entonces, cuando hay una situación emocionalmente muy compleja, siempre llega tarde. Nunca llegó a tiempo al funeral de su hija favorita, nunca pudo llegar a tiempo a atender a su mujer cuando muere el último niño que tuvieron, que aparentemente tenía síndrome de Down, no es muy clara la situación, llegó tarde al funeral del padre, llegó tarde al funeral del hermano, llegó tarde hasta su boda. Entonces, se dan ustedes cuenta que claramente Darwin tiene una represión ahí emocional muy fuerte que podemos rasear sin ninguna dificultad al momento en el que pierde la madre. Bien, lo que sí sabemos es que Darwin desde muy pequeñito tuvo un interés por la historia natural, venía de una familia de médicos muy distinguidos. El abuelo Erasmus Darwin era médico, poeta y seductor, porque había tenido muchas mujeres, era un botánico aficionado, tradujo libros sobre la clasificación del INEO, de allí que ciertamente la madre de Darwin le haya insistido en cómo fijarse en los órganos reproductivos de las plantas para ver su clasificación. Pero lo que sí sabemos es que Darwin es dibujado por sus compañeritos como una persona que se monta en cualquier cantidad de insectos, que colecta cualquier cantidad de insectos, porque era un naturalista de corazón. Darwin tiene una vocación científica de naturalista muy definida desde que es absolutamente pequeño. Fue un pésimo estudiante, no pudo estudiar medicina, terminó teología en la Universidad de Cambridge en condiciones no muy distinguidas y entonces el padre llega a la conclusión de que bueno, si no va a ser médico que estudie cuando menos para sacerdote, tampoco lo logra y a los 22 años es el reflejo perfecto de un joven fracasado y sin una vocación definida. Y un tío materno que eventualmente se va a convertir en su suegro le sugiere a Darwin hablar con el capitán Fitzroy, que era un personaje con obsesiones religiosas extraordinarias, pero al mismo tiempo un extraordinario científico, porque todas las clasificaciones de nubes y de climas que ustedes oyen en la televisión y que ven en los periódicos provienen de la obra del capitán Fitzroy. Se entrevista con Darwin para ver si lo admite o no en el Beagle, que iba a dar un giro alrededor del mundo en unos cuatro o cinco años. Fitzroy no quería un naturalista, ya lo tenía. Lo que quería era un compañero de viaje, porque finalmente Fitzroy era un descendiente bastardo de uno de los reyes de Inglaterra, pertenecía a la nobleza y no podía comer solo, no podía estar solo y entonces necesitaba sino otro noble, cuando menos una persona de buena familia. Y Darwin aparentemente cumple con estas condiciones, pero aquí hay un reflejo, es una pequeña anécdota, pero que muestra cómo se veían las personalidades en el siglo XIX. Darwin se entrevista con Fitzroy y Fitzroy anota en su diario, no me da confianza, tiene una nariz que refleja ausencia de determinación y energía suficiente. Es decir, en ese momento la idea que luego se va a convertir en las ideas del hombroso que todos hemos conocido, claramente estuvo a punto de costarle el viaje a Darwin. De hecho, Darwin mismo escribe en su autobiografía en 1887 que cuando ya se había convertido en buen amigo de Fitzroy, se enteró de que estuvo muy cerca de no ser aceptado en el Beagle por la forma de su nariz. Entonces, resulta que Fitzroy seguía las ideas del Abater, este es este hombre que creía un antecesor claramente del hombroso y estaba convencido de que se podía juzgar el carácter, la personalidad de un hombre a partir del perfil de sus facciones y dudaba que alguien con mi nariz tuviera la suficiente energía y la determinación para embarcarse en el viaje. Creo, pero me parece que después quedó satisfecho de que mi nariz había hablado de manera falsa. Se dan ustedes cuenta de las ideas de cómo determinar la personalidad de alguien, pero si ustedes creen que esta es una idea que hemos superado, asómense a las noticias cuando se ven, por ejemplo, los retratos hablados que utiliza la policía, que se utilizan en investigaciones policiacas, políticas, etcétera, y seguimos todavía cargando con el peso de este prejuicio extraordinario de que la facha de una persona, el aspecto de una persona es un reflejo de su personalidad. Bueno, Darwin se embarca en el Beagle, pero antes de hacerlo tiene que ir al puerto de Plymouth, que no era el puerto que todos conocemos hoy en día, era un puerto bastante rupestre, con una vitalidad enorme y resulta que el Beagle no puede desembarcar, no puede soltar amarras y no las puede soltar porque el clima era terrible. Y tenemos una descripción impecable del propio Darwin de las angustias psicológicas que él tenía durante este periodo. Él escribe también en su biografía más tarde, el tiempo que estuvimos en Plymouth esperando que el clima mejorara fueron los dos meses más miserables que he pasado en toda mi vida. Comencé a padecer palpitaciones y un dolor agudo en el corazón y al igual que todos aquellos jóvenes ignorantes que poseen algunos conocimientos de medicina llegué a la conclusión de que padecía males cardíacos. Darwin a lo largo de toda su vida va a ser un hipocondriaco de un profesionalismo extraordinario. Como estaba convencido de que conocerse mis dolencias no me dejarían embarcar, preferí no consultar a ningún médico, aquí falta un acento, y enfrentar valientemente los riesgos de la expedición. Es decir, se dan cuenta que al examinar la biografía de Darwin uno puede ver los prejuicios que había sobre las personalidades en la época, pero al mismo tiempo uno se puede dar cuenta que Darwin era una persona con una serie de fragilidades y de fortalezas afectivas, emocionales muy fuertes que lo hacen en ese sentido igual a cualquiera de los que estamos aquí, algunos de los cuales somos probablemente tan hipocondriacos como Charles Darwin. Bueno, Darwin se embarca, la nave era preciosa, el Vigole era una fragata maravillosa que finalmente se tuvo que destruir y Darwin la pasó de manera miserable a lo largo de todo el viaje. El viaje duró cinco años y en esos cinco años yo me puse a calcular el tiempo que Darwin había estado a bordo y sólo estuvo año y medio. En cuanto la fragata llegaba a algún lado, él inmediatamente desembarcaba con la idea de explorar, recoger muestras de piedras, de animales, de plantas, de hacer observaciones que registró con una meticulosidad extraordinaria, pero básicamente lo hacía porque como le escribió a un primo con el que se carteaba muy frecuentemente, sólo los que han visto el mar desde la orilla no conocen la miseria que es estar a bordo de una nave. La pasó espantosamente, pero muy rápidamente, creemos que este Charles Darwin, este es un dibujo contemporáneo, muy rápidamente desarrolló una actitud muy amistosa, muy abierta, de enorme cordialidad con todos los marineros al que lo llamaban filos, por philosopher, porque siempre andaba cargando con un libro. El Beagle en realidad era una especie de biblioteca frotante, sabemos que tenía cerca de 400 libros y entonces Charles Darwin se la pasó leyendo, entre otras cosas, a Blake, porque en ese momento él confesaba que le gustaba mucho la poesía. Bueno, el viaje fue un viaje largo, fue una tortura enorme, sabemos que cuando llegaban aquí el capitán Fitzroy escribió, no aguanto al señor Darwin, estoy tentado a empujarlo, a aventarlo por la borda al mar, porque Darwin se mareaba, se vomitaba, se golpeaba, se quejaba, o sea, fue un viaje espantoso. Pero eventualmente el Beagle, como todos ustedes saben, y verán por qué les estoy contando todo esto, llega a América y el deslumbramiento es absoluto. El deslumbramiento es absoluto porque de repente Charles Darwin se topa con las selvas brasileñas y no puede creer que haya esa exuberancia, que podemos perder, esa exuberancia tan extraordinaria de plantas, de animales, de diversidad biológica. Y cuando llega a la Tierra del Fuego se topa con algo que lo va a golpear mucho y es a lo que voy a regresar un poco más tarde, cuando observa a los fueguinos, los fueguinos que ahora sabemos es una etnia extraordinariamente refinada, extraordinariamente compasiva, con una visión tribal de la familia, donde los viejos, los niños pertenecen a todos y son responsables de todo. Pero Darwin, armado con una serie de prejuicios de la época, que uno no tiene por qué juzgar necesariamente en términos negativos fuera de su contexto histórico, Darwin queda convencido de que esos son salvajes sin límites, dispuestos a los peores excesos, pero que haciéramos los humanos contemporáneos antes de ser beneficiados por el desarrollo de la civilización. Eso es algo a lo que voy a regresar un poco más tarde. Bueno, Charles Darwin regresa a Inglaterra. Él había tenido una muchachita, la que pretendió antes del viaje, Fanny sabemos que se llamaba, era de Sudbury, y él la describe, voy a hacer la traducción al español de México, como la pachoncita más adorable que había en el condado de Sudbury. No se casó con ella, se casó con su prima Emma Westwood, también de una familia donde hubo una enorme cantidad de matrimonios, de gente muy cercana, y aquí Darwin va a tener toda su vida la preocupación de que qué tal si la descendencia que tengan estará afectada por la cercanía genética que ambos tenían. De hecho, cuando sus hijos se enferman, Darwin se preocupa inmediatamente por tratar de explicar en términos de la historia familiar esos padecimientos. Bueno, Darwin y Emma se casan y escogió a la mejor mujer posible. Ella era una mujer extraordinariamente cultivada, era una mujer que era unitaria, que es una versión de una de las iglesias protestantes que no cree en la interpretación literal de la Biblia. Era una mujer que había tomado clases de piano con Chopin, hablaba italiano, hablaba francés y sobre todo fue la compañera y, como vamos a ver, la colaboradora científica de Charles Darwin, que es algo en lo que a veces no reflexionamos. Darwin no solamente conoció a Emma Darwin, sino que también se enteró que en esas épocas estaba causando furor en la sociedad inglesa una orangutana que se llamaba Jenny, Jenny, igual que la esposa de Marx. Y había llegado, pues sí, eran tocalles, había llegado por algún traficante de animales, fue adoptada rápidamente el animalito por una familia de medios, de recursos, entrenaron a Jenny a servir el té, a hacer la reverencia. Y es famosa la anécdota que cuando invitaron al obispo de Cambridge y a la duquesa de Cambridge a que conociera a Jenny, el animalito hizo la reverencia, se sentó en un sillón y el obispo de Cambridge dijo, si habla, la bautizo, porque se dio cuenta de la conducta que era perfectamente comparable a la de un animal, bueno, a la de un humano. El animalito, que también somos animales, el animalito no fue a dar a la pila bautismal, sino que fue a dar al zoológico de Londres. Y el zoológico de Londres, esta es una fotografía de tiempo después, pero con toda intención se las puse porque muestra lo distinto que eran los zoológicos en esa época. Aquí, de hecho, ven ustedes a la gente montada, niños sobre todo en elefantes, porque los elefantes, los camellos, los animales andaban más o menos libremente por los terrenos del zoológico de Londres. Nunca me he encontrado desafortunadamente un tigre o algo que se haya comido a un niño o a un visitante del zoológico, pero ciertamente la gente tenía un contacto con los animales y entre esos contactos resulta que Charles Darwin rápidamente decide acercarse a Jenny, que estaba en una jaula. Sabemos que Darwin se brincó a la jaula de Jenny, que es algo que en los zoológicos contemporáneos sería imposible de hacer, pero como les digo, la idea de zoológicos eran muy distintos y Darwin se fascina con la conducta de Jenny, la orangutana. Y a propósito, dejé en inglés algunas de estas partes porque son de verdad muy notables en términos de la capacidad descriptiva de Darwin. En 1838 él ya desarrolló en ese momento una relación amistosa, extraordinaria con la orangutana y dice, bueno, el guardián está describiendo la conducta de Jenny, el guardián de Jenny le mostró una manzana, pero no se la quiso dar, a partir de lo cual Jenny se echó de espaldas, empezó a patear y a llorar, precisamente como un niño mal educado. Entonces, se veía muy lastimada, sulky, triste. Y después de dos o tres arranques pasionales, así lo escribió Darwin, Darwin era bastante descuidado a veces al escribir. El cuidador le dijo, Jenny, si dejas de estar gritando y te portas como una buena niña, te voy a dar la manzana. Claramente entendió cada palabra de lo que se le decía y entonces, como si fuera un niño, finalmente se compuso, dejó de gimir y cuando finalmente lo logró, entonces obtuvo la manzana y brincó hacia una silla que estaba en la jaula y se la empezó a comer mostrando el aspecto más feliz que se puedan imaginar. Entonces, Darwin hace una notación muy precisa y se queda impactado de ver la reacción de este otro primate, pero se dan ustedes cuenta que la reacción de Darwin es exactamente la misma que todos tenemos cuando nos vemos frente a un chimpancé. Si ustedes se ponen a ver a un chimpancé en el zoológico, se dan ustedes cuenta la curiosidad mutua que hay entre dos primates y a veces no sabemos cómo reaccionar frente a un chimpancé, frente a un mono, frente a un gorila, frente a un orangután, porque no estamos viendo frente en el espejo de la evolución, nos reconocemos claramente cuando estamos viéndonos con un primate. Darwin se da perfectamente cuenta de esto, anota con toda meticulosidad lo que está ocurriendo y entonces se le ocurre hacer el experimento natural que cualquier científico haría. Este es Jenny, como ven, era una chimpancé muy educada, muy cortés, de hecho más cortés por lo que sabemos que algunos niños. Y finalmente Darwin tiene un primer hijo, William B. Willie Doddy, que nace el 27 de diciembre de 1839. Y Darwin lo escribe con una pasión paternal maravillosa como un prodigio de belleza e intelecto. Pero la conciencia de que era un prodigio de belleza e intelecto no le impide hacer experimentos con su propio hijo. Y entonces lo que hace es empieza a estudiar las reacciones del niño y llega a la conclusión, lo describe maravillosamente bien. Durante la primera semana bostezaba, se estiraba, lo escribió mal, como cualquier persona, vieja lo haría, sobre todo las extremidades superiores, tenía hipo, estornudaba, chupaba, cuando le colocaba la mano en la cara del niño inmediatamente mostraba el deseo de mamar, un conocimiento instintivo asociado seguramente con la superficie caliente del pecho materno. Pero luego los experimentos continúan y cuando el niño tiene cuatro años y medio, Darwin se acerca por detrás, le pega un grito al niño cerca de la cara y el niño reacciona primero viéndose muy serio y asustado y de repente empieza a llorar. Esto es curioso, dice Darwin, considerando el número enorme, maravilloso de ruidos raros y los gestos que se le hacen y que siempre había tomado como si fuera un juego. Yo repetí el experimento, lo que no sabemos es cuál fue la reacción de la mamá, no sabemos cuál fue la reacción de la mamá de Emma Darwin, pero lo que sí sabemos es que unas semanas más tarde Emma Darwin empezó a anotar en el mismo libro de Charles Darwin cuáles eran las reacciones del niño. Es decir, Darwin está fundando el estudio de la psicología comparada con los bebés, está viendo las reacciones de los bebés, está viendo la ontogenia de las emociones, y de las reacciones que hayan a su alrededor. Y luego se empieza a hacer preguntas Darwin sobre la anatomía, sobre el movimiento muscular, sobre las diarreas, sobre los movimientos compulsivos, etcétera. Es decir, para Darwin, igual que para cualquiera de nosotros, no hay una diferencia enorme entre Jenny y su hijo. Darwin continúa desarrollando sus observaciones y cuando finalmente Jenny muere en el zoológico, lo que hace Darwin de una manera muy conmovedora es describir ya no la reacción de Jenny, sino la reacción del cuidador. que le cerró los ojos, lloró, la abrazó y se dio cuenta a Darwin que se había desarrollado una relación afectiva de una enorme intensidad entre el cuidador del zoológico y la pequeña primate. Entonces, se dan ustedes cuenta que Darwin brincaba de una manera muy natural de primate a primate. Sus hijos, el cuidador, el mismo y el orangután que estaba viendo en el zoológico. Bueno, y esto lo lleva el 28 de marzo de 1838 a decir que el hombre vea a los orangutanes domesticados, que vea, que escuche sus gemidos expresivos, que vea su inteligencia cuando se les habla y como si entundieran todas las palabras que se dicen, que vean sus afectos hacia aquellos que los conocen. Estos no son errores, así escribió Darwin, que vean su pasión y su odio cuando se entristecen y cuando se desesperan. Y que entonces dejen al hombre presumir su preeminencia arrogante. El hombre en su arrogancia cree que es un gran trabajo, una gran obra, digna de la interposición de una deidad. Mayor humildad y es de mayor humildad y me parece mucho más cierto considerar que ha sido creado de los animales. Y aquí Darwin, aunque decía que no era sensible a la literatura, está reflejando claramente su conocimiento de Shakespeare, porque dejen que en el hombre en su arrogancia se crea una obra extraordinaria. ¿Se acuerdan de Hamlet cuando en la escena de la recámara con Gertrudis, Hamlet dice ¿Qué obra de arte tan extraordinario es el ser humano? O sea, Darwin constantemente hace estos jugueteos, estos escarceos con la literatura, pero sobre todo su preocupación es entender la naturaleza humana a partir de las comparaciones. Y luego Darwin, y esto ha causado un enorme interés en mucha gente, dice el origen del hombre ya está probado, en 1838, dejen que florezca la metafísica. El que entiende a los babuinos hace más hacia la metafísica que Locke, el filósofo. Es decir, lo que Darwin está diciendo es quiero entender la naturaleza humana, no puedo prescindir prescindir del estudio comparativo de nuestra conducta con los animales y en particular con los primates. En pocas palabras, la manera en que los humanos y otras especies expresan sus emociones de manera equiparable, esto es un error mío, no de Darwin, implica que para Darwin las emociones tenían una historia evolutiva común a todas las culturas y a muchas, eso también es un error mío, y a muchas especies de mamíferos. O sea, claramente se dan ustedes cuenta que Darwin está diciendo quiero entender esta parte no controlada de la actividad neuronal, tengo que acercarme necesariamente a los animales. Bueno, Darwin se retira a la casa de Down, se habían comprado una casa de campo porque Darwin se ponía muy nervioso en un Londres que era muy agitado, sucio, con conflictos políticos, con conflictos sociales que él no sabía manejar, que él no podía manejar. Con la ayuda familiar compran una casa en Down y se queda básicamente dedicado a trabajar en su estudio, se dan cuenta que tenía un sillón con rueditas porque le gustaba deslizarse por todo el estudio. Y algo que mucha gente no sabe, pero que es una anécdota maravillosa, es que cerca de la ventana, está en el primer piso en la planta baja el estudio, entra uno, está a la derecha y Darwin colocó un espejo retrovisor para ver quién tocaba y entonces si era alguien que no conocía le decía al mayordomo, no estoy o no estoy disponible. Era extraordinariamente tímido y en épocas en las que la gente dependía del correo, Darwin se convierte en el nodo central de una cantidad de correspondencia extraordinaria de intercambio de libros, de obras, de opiniones con los biólogos más distinguidos y con los naturalistas más distinguidos de la época. Finalmente, empujado por los amigos, porque Darwin era en ese sentido muy inseguro, en 1859 publica El origen de las especies. Y este es un libro que, como todos nosotros sabemos, marca un hito absoluto no sólo en la biología, no sólo en la ciencia, sino en la cultura universal. Uno puede dividir la historia del pensamiento humano en antes de la publicación de Charles Darwin en 1859 de El origen de las especies y lo que había ocurrido después. Darwin, y esto quiero enfatizarlo mucho para que entendamos cuál es su contribución fundamental al estudio de la actividad mental de los humanos, Darwin lo que está diciendo en el libro es lo que está reflejado en esta página que lo pueden bajar de la red, que si yo me fijo en una serie de especies contemporáneas que están aquí representadas por estas líneas gruesas, a partir de su anatomía, de su fisiología, de su distribución geográfica, de su embriología y de su conducta, yo puedo rastrear el pasado de estos grupos biológicos y darme cuenta cómo se fueron divirgiendo. Pero en la iconografía occidental, ustedes saben que las líneas punteadas siempre representan una posibilidad. Para Darwin la construcción de un árbol evolutivo es en realidad una hipótesis de relaciones filogenéticas que puede ser correcta o no, pero que tenemos la obligación de afinar con todas las evidencias que estén a nuestro lado. ¿Cuál es la contribución básica o cuáles son las contribuciones básicas de Darwin? El propio Darwin a lo largo de muchas ocasiones va a decir que su trabajo tenía dos propósitos. Uno, demostrar que la evolución es un hecho, es decir, que todas las especies están relacionadas genealógicamente y es fácil para nosotros ver la relación que tenemos con un cerdo o con un pájaro. No es tan fácil ver la relación que tenemos con un eucalipto o con un champiñón, pero ahí está, la biología molecular lo ha demostrado. Y por otro lado, reconocer a la selección natural como el mecanismo evolutivo más importante, es decir, la selección natural, que es un factor determinístico, va a actuar sobre el factor aleatorio, que es la diversidad de las poblaciones biológicas y esto es lo que va a provocar la divergencia y la evolución de los seres vivos. Bueno, lo que muchos no se dan cuenta o muchos han olvidado es que después del origen de las especies, que es una obra absolutamente maestra, Darwin escribe dos libros más que en realidad representan la continuidad de su obra principal. Es decir, para Charles Darwin son tres libros distintos y una sola teoría verdadera, como en la… en el… ¿cómo se llama? Cuando va uno a esto que le enseñan a uno, lo preparan para la primera comunión y eso. ¿Cómo? Sí, es exactamente la idea. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, son tres libros distintos y una sola teoría verdadera. Darwin escribe el origen de las especies y el sentido de humor maravilloso que tenía Darwin con sus colegas, le hace a uno disfrutar la carta que Lyle le envía cuando lee la obra El origen de las especies, donde no se habla del origen del hombre y Lyle le dice, voy a hacer la traducción equivalente, lánzate sobre los orangutanes, lánzate sobre el orangután, es decir, sobre nosotros. Y entonces Darwin escribe un segundo libro que no es su mejor libro, pero que es absolutamente fascinante, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, donde introduce la idea de la evolución sexual. Y este libro aparece en 1871 y Darwin quería escribir un último capítulo en donde se hablara de la expresión de las emociones en el hombre y los animales, pero como el capítulo se extendió mucho, decidió publicarlo como un libro independiente. Ahora, este libro independiente se publica en 1872 y exactamente ese mismo año Charles Bell, que era un anatomista extraordinario, a quien Darwin siempre le respeta el trabajo y lo trata con mucha consideración, también publica un libro sobre la naturaleza de las emociones. Y es fascinante ver la comparación entre lo que uno y otro están diciendo. Para Bell, los músculos faciales son obras de un creador divino destinadas a expresar los exquisitos sentimientos del hombre. Para Darwin, exactamente en el mismo año, los jóvenes y los adultos de razas muy distintas, tanto humanos como animales, expresan estados mentales similares con los mismos movimientos. Entonces, se dan ustedes cuenta esta ruptura tan extraordinaria, esta ruptura intelectual, científica, ideológica tan brutal. Por un lado, tenemos la explicación divina, religiosa, en una sociedad tan religiosa como la inglesa, como las sociedades anglosajonas en general, en donde se está viendo al hombre y sus emociones, su actividad humana como resultado de un acto de creación divino y, por otro lado, el origen de nuestras expresiones, de nuestra actividad mental, finalmente como resultado de un proceso totalmente secular, como es el caso de la evolución biológica. Es decir, cuando uno lee las dos obras, les debo confesar que a Charles Bell lo he leído muy superficialmente, uno se da cuenta que Bell era un anatomista extraordinario, de hecho Darwin incorpora, porque el libro se publicó unos meses antes que el de Darwin, Darwin incorpora algunas de las ideas de anatomía en su propio libro, pero el contraste no podía ser mayor, dos contemporáneos con dos visiones completamente antagónicos. Ahora, el libro de Darwin es fascinante porque Darwin, para escribirlo, apela a todos estos contactos que les había dicho que había desarrollado desde su estudio en la casa de Darwin. Es el primer libro en el que se incluyen fotografías. De hecho, el editor John Mulwright dijo, este libro va a ser un fracaso, no se va a vender, sale muy costoso, es imposible publicarlo, pero Darwin insistió en que había que publicarlo con las fotografías, porque por ejemplo, comparar estas fotografías de una persona normal sombrío, descrito como un sombrío, una persona a la que se le hacen cosquillas en el vientre, lo voy a usar en los términos de la época, estaba en un asilo lunático, en un asilo para enfermos mentales y cuando le aplican descargas eléctricas. Y entonces Darwin se da cuenta que en realidad uno puede comparar las expresiones de felicidad con las expresiones provocadas por la aplicación de descargas eléctricas. Si les parece un horror las terapias de electroshock, piensen en que muchas policías secretas en el país las siguen utilizando. Bueno, Darwin incluye una serie de dibujos, por ejemplo, esta expresión de horror y agonía basada en una fotografía de Guillaume Duchesne, es decir, está incorporando la fotografía a un trabajo científico, sin ningún problema describe un chimpancé que está decepcionado y tristón. Yo aquí no le veo al chimpancé ninguna cara de tristón, pero la manera maravillosa en que Darwin describe la conducta de los animales en el libro lo vuelve una delicia total, lo pueden encontrar en la red, aquí muestra a un perro que vigila a un gato sobre una mesa, está basado también en una fotografía, y Darwin se da cuenta que la actitud corporal del gato es equivalente a la que uno vería en un tigre, a la que uno vería en un león o a la que uno vería en un humano cuando va de cacería. O sea, en ningún momento Darwin se reprime para hacer las comparaciones entre las conductas, la actitud mental, el aspecto físico de los humanos con los otros animales. Y de hecho, como uno puede decir, como en un libro muy reciente, bastante legible de Johnson, los habitantes de la Tierra del Fuego, dice Darwin, gustan de andar desnudos y adornados con pintura, se deleitan en torturar a sus enemigos, hacen sacrificios sangrientos, practican el infanticidio sin remordimiento alguno, tratan a sus mujeres como esclavas, no conocen la decencia y viven aterrorizados por las supersticiones más burdas. Así eran nuestros ancestros. Es decir, Darwin llega cargado con todos los prejuicios de la sociedad inglesa del siglo XIX, de Five O'Clock Tea y cosas así, a ver de repente unas etnias completamente distintas, se queda horrorizado, no tiene manera de comprender del todo lo que está ocurriendo, pero llega a la conclusión de que esto era la conducta de los grupos humanos desde los cuales finalmente descendemos hoy en día. Darwin hizo algo más para preparar el libro que es maravilloso. Miren, los botánicos tenían una costumbre arrancada desde siglos como el XVII, no el XVIII, en el siglo XVIII, en donde demandaban cuestionarios a colegas de otros países, de otras regiones para que describieran las plantas donde estaban, cómo crecían, qué colores tenían, las épocas de floración, si era el caso, etcétera. Bueno, Charles Darwin prepara cuestionarios equivalentes y se los envía desde Down a una serie de colegas inquiriendo sobre las actitudes de los humanos, de cómo son las reacciones en la Tierra del Fuego, cómo son las reacciones en el África, en el sureste asiático, porque lo que está tratando de hacer es un estudio de las distintas culturas para ver qué rasgos tienen en común, que también esta es una innovación extraordinaria y no tan distintas a las encuestas o a los exámenes de inteligencia que uno tiene que padecer cuando entra, por ejemplo, a una universidad o a una escuela superior o cosas por el estilo, pero llegó más lejos. Fue visitado en un momento dado por Asa y Janet Gray, dos amigos muy queridos, él un evolucionista estadounidense de Boston, ella la hija muy culta de un abogado que había casado con ellos, los visitan en Inglaterra antes de irse a hacer una gira por Italia y cuando llegan a Florencia, Janet Gray se queda muy asombrada con esta pintura absolutamente maravillosa del descendimiento de la cruz de Fra Angélico. Lo que ella hace es fijarse en la cara de la Virgen y fijarse en las caras de las demás mujeres del cuadro y le escribe a Charles Darwin en mayo del 69, pensé que estarías interesado en saber que vi un viejo cuadro de Fra Angélico en Florencia del descenso de la cruz. La Madonna tiene los músculos de la tristeza muy cuidadosamente pintados, las otras mujeres sólo tienen las arrugas de arriba hacia abajo. Es decir, Darwin ha empujado el estudio de las imágenes, incluso clásicas, que como todos ustedes saben ahora se ha convertido en toda una línea de investigación en la medicina para reconocer en pinturas, en esculturas, padecimientos y actitudes corporales de los pacientes del pasado. Bueno, el libro es absolutamente extraordinario. Darwin creía, tenía dudas sobre la atracción que el libro iba a tener entre sus lectores, provocó una reacción absolutamente extraordinaria y luego Darwin escribe en 1877 en una revista que se llamaba Mind, es una revista, no sé si exista todavía, pero la pueden encontrar en la red. Un artículo que se llama un esquema biográfico de un niño, donde básicamente lo que describe es sus reacciones de Willy y de sus demás hijos y se convierte en un artículo absolutamente extraordinario sobre la ontogenia de las reacciones físicas, corporales, mentales ante los estímulos de los niños. Es el primer artículo formal de psicología y actividad mental infantil que uno se puede encontrar. Ahora, ¿qué hace Darwin? Bueno, para escribir su libro sobre la expresión de las emociones, Darwin recurrió a sus observaciones de los bebés, incluyendo sus propios hijos, a registros propios y ajenos de la conducta animal, a descripciones de las costumbres de otras sociedades y tribus, como los llamaban en esa época, hay gente que todavía sigue usando el nombre, yo no soy políticamente correcto, pero bueno, ahí están estas cosas, correspondencia con los directores de asilos lunáticos, como se llamaban en la época, expertos en el galvanismo, las electroterapias, el registro de observaciones propias y de otros al examinar fotografías e imágenes, es decir, estímulos visuales, y cuestionarios sobre la conducta animal y humana enviados a colegas. Se dan cuenta que de una manera extraordinariamente sistemática se dedica a estudiar la conducta humana, comparándola siempre con la de los animales. Entonces, a pesar de las limitaciones que Charles Darwin enfrentó al analizar las emociones, es el primero en intentar una explicación evolutiva sobre el origen de las emociones. De manera natural intenta encontrar una continuidad evolutiva entre animales y humanos. Al registrar las observaciones hechas a su hijo y otros bebés, buscó comprender el origen de los instintos y el desarrollo entogénico de la percepción de estímulos en humanos. Desarrolla una visión comparativa entre las actitudes y emociones animales, sobre todo en los mamíferos, aunque no buscó explicaciones a nivel bioquímico o neurofisiológico, no existían, no existían en la época. Ciertamente apeló a las comparaciones con los estímulos eléctricos y usó las imágenes para ver la respuesta que ciertos estímulos visuales despertaban en humanos y no dudó en apelar a pinturas, fotografías y esculturas. Se dan cuenta que es un precursor absoluto de muchas de las técnicas que usamos hoy en día en los estudios de etología, incluyendo a los humanos. Bueno, creo que esta frase de Charles del 2010 resume perfectamente bien. En 1872 Darwin publicó la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, en las cuales argumentó que todos los humanos y aún otros animales muestran las emociones a partir de biconductas o mediante conductas extraordinariamente parecidas. Para Darwin las emociones tenían una historia evolutiva que podía ser trazada a través de las culturas y las especies, un punto de vista que no era ciertamente popular en la época, pero que hoy en día muchos psicólogos están de acuerdo que muchas emociones son universales a todos los humanos independientemente de su sociedad, de su cultura, el enojo, la temor, la sorpresa, el disgusto, la felicidad y la tristeza. Bueno, ahora, ¿por qué Darwin hace esto? Y déjenme enfatizar esto con un punto maravilloso. En 1859, cuando uno ve la capacidad de extrapolación de Darwin, que es absolutamente deslumbrante. En el origen de las especies, él dice en 1859, ¿qué puede ser más sorprendente que la mano de un hombre que ha sido formada para agarrar, literalmente? Me choca la palabra agarrar, pero en fin. De un topo para escarbar, la pierna de un caballo, la aleta de un delfín y el ala de un bambiro, de un murciélago, todas se han construido con el mismo patrón y todas incluyen a los mismos huesos en las mismas posiciones relativas. Es decir, cuando uno se fija en los humanos, en los gatos, en las ballenas y en los murciélagos, se dan ustedes cuenta que son los mismos huesos que están en las mismas posiciones, que son las mismas extremidades y que es la separación evolutiva de los grupos, lo que ha hecho que los huesos se ahuequen, en el caso de los bambiros, se hagan más largos, se alarguen, se compacten, etcétera. Pero ¿cuál es la explicación de Charles Darwin al respecto? Bueno, la que ya vimos. Tenemos poblaciones ancestrales sobre las cuales actúa la selección natural y se produce ese proceso y diversificación, pero reconozco la historia del pasado, puedo reconstruir el pasado evolutivo, porque un buen anatomista lo que está haciendo es decirme son huesos equivalentes, los que ves en la pata de un caballo, en la pata de un perro o en la pata de un humano, para cualquier fin práctico, para ser consistentes. Es decir, para Darwin, cuando está haciendo la expresión de las emociones, la conclusión básica de su libro de 1872 es que los movimientos faciales, los gestos corporales, los sonidos y otros cambios fisiológicos que acompañan y expresan las emociones son básicamente instintivos, vestigios evolutivos de las modificaciones conductuales que han ocurrido en nuestros ancestros animales y que ciertamente tenían originalmente un valor adaptativo. Lo que él está diciendo es lloro, grito, me asusto, se me eriza el pelo, se me pone la carne de gallina, porque son vestigios, así como el coxis que tenemos es el vestigio de la cola que alguna vez tuvimos y que se compactó, de igual manera la carne de gallina o el llanto son expresiones de un pasado evolutivo que nos unen con los otros animales. Y de hecho, aquí es 1872, perdón, es un error mío, una frase de Darwin que es deslumbrante también. No hay duda alguna que mientras que el hombre y los demás animales sean vistos como creaciones independientes, se van a detener nuestro deseo natural de investigar en lo posible las causas de la expresión. El que admita en términos generales que la estructura y los hábitos de todos los animales han sido gradual, han evolucionado en forma gradual, va a ver el proceso de la expresión desde una óptica completamente distinta. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? La ilustración seculariza las emociones, pero lo que hace Charles Darwin es que los coloca en una perspectiva evolutiva. El gran aporte de Darwin respecto a la conducta, respecto a la actividad humana, es decir, no la puedo entender ajena a las demás, a nuestro pasado evolutivo. Es decir, para comprender al ser humano es indispensable conocer nuestra naturaleza biológica y la relación evolutiva que guardamos con el resto del mundo vivo. No es una condición suficiente, pero como dicen mis amigos matemáticos, sí es una condición necesaria. No podemos comprender a los humanos si no nos fijamos también en nuestro pasado evolutivo. No puede tener una visión materialista, secular de la naturaleza de los humanos, sino está acompañada de una visión evolutiva. Y el último punto que quiero mencionar por el asunto de las drogas es que acuérdense que las drogas siempre han sido vistas en un contexto histórico muy preciso. En la época de Charles Darwin, él tomaba unas grandes cantillas de laudano, el opio, para calmar los dolores que tenía. En esa época Sherlock Holmes, si ustedes ven las novelas, es contemporáneo de Charles Darwin. Sherlock Holmes está recurriendo al opio y a la cocaína. Y en esa época al Papa León XIII le preparaban un licor especial que era, digamos, condimentado con cocaína. La Coca-Cola se llama Coca-Cola porque originalmente tenía cocaína. Entonces, ha cambiado mucho nuestra visión históricamente del uso de las drogas. Pero creo que es fascinante acabar, me parece, acabar esta charla con la única frase que conozco de Charles Darwin sobre las drogas. Entonces, en 1874, en el origen del hombre y la selección respecto al sexo, dice hay muchos tipos de primates, de monos, a los que les gusta mucho el té, el café y los licores. Un mono americano, un ateles, el mono araña, después de que se emborrachó con el brandy, nunca lo volvió a tocar y por lo tanto demostró que era más inteligente, más sabio que muchos hombres. Muchas gracias. ¿Que las preguntas van a ser después? Sí, sí, no, como se les diga. Yo creo que pasamos a unas preguntas y después a la última charla después para hacer el receso. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Buenas tardes. Doctor, quisiéramos saber cuántas gentes que fueron a Europa pecadas en ese tiempo o que tienen una filosofía similar o enseñanzas de acuerdo a las expresiones, las emociones y algunas cosas de la conferencia que nos ha usted ilustrado. ¿A quién usted considera que tiene un pensamiento análogo o similar a usted? ¿Análogo al mío o equivalente? No sé, porque mi vanidad no llega a tanto como para hacer estadísticas sobre lo que la gente cree. Pero sí le puedo garantizar que entre los biólogos muy pocos nos hemos dado cuenta de que Charles Darwin no sólo se preocupó por el origen de las especies a través de la selección natural, sino que también es el fundador del estudio comparativo de las actividades neuronales, de la actividad mental. Sabemos que lo hizo, pero los dos últimos libros de Charles Darwin desafortunadamente no son tan leídos como se debiera. Lo que sí creo es que hay sociedades como las sociedades latinoamericanas o la sociedad mexicana, por ejemplo, que no tienen ningún problema en términos generales con la teoría de la evolución, por distintas razones. Entre otras cosas, porque la infraestructura o el marco de referencia del catolicismo no tiene una lectura literal de la Biblia y entonces la gente acepta la idea de la evolución de una manera a veces equivocada, pero intuitiva y sin problemas. Eso no ocurre en otras sociedades, específicamente piensen en el caso estadounidense, desafortunadamente, pero creo que deberíamos aprovechar ese campo tan fértil que hay de aceptación de las ideas de Darwin para insistir en que esto debería llevarnos también a entender esa otra preocupación. Y lo que sí creo que debería ocurrir es que en medicina, en psicología, en veterinaria y no sólo en biología deberíamos enseñar darwinismo. Sí, doctor, muchísimas gracias. Es apasionante escuchar hablar a un apasionado de algo porque se contagia. Muchas gracias, primero que nada. La pregunta es relativa al currículum, justamente con esto que termina usted. Creo que hay una cantidad de aspectos aleatorios en los hallazgos y en las descripciones, se mueve con mucha frescura, con mucha facilidad de un campo al otro y creo que eso ha permitido o le permitió precisamente tanta abundancia de hallazgos. Mi pregunta va en el sentido metodológico. Yo creo que nosotros como estudiantes, incluso en el posgrado, tenemos muy poco de esa flexibilidad, como que los paradigmas ya cunianos están muy… Y él rompió, no se dejó atrapar por esos paradigmas, al contrario, tenía una cancha enorme para crear, para no verse coartado por esta cuestión de lo académicamente incorrecto. Entonces, usted que conoce tan a fondo su personalidad y la interpreta de modo tan holístico, ¿qué nos puede decir sobre sus métodos? Digo, las descripciones aparte, ¿qué nos puede comentar sobre la metodología y las vinculaciones un poco sistémicas de estos hallazgos? A ver, Darwin tuvo una suerte enorme. Tenía lo que los ingleses llaman a private purse, private means. Venía de una familia muy pudiente y en esa época, además, todavía no existía la idea como hoy de institutos de investigación, fundaciones y demás. Y él básicamente dependía de recursos propios que eran más que adecuados para hacer su trabajo. Dos, a él era extraordinariamente tímido. No quiero hacer psicoanálisis barato, pero todo el mundo dice que probablemente tiene que ver con esta pérdida tan brutal de su madre que lo golpeó tanto. Darwin era básicamente tímido. Entonces, cuando se va a la casa de Down, está lejos de las universidades, que son maravillosas, pero no tiene que entregar informes anuales al jefe de departamento, no tenía que entregar lista de artículos para el SNI, no tenía que estar escribiendo prides para los estímulos de producción académica, tenía una libertad enorme. Y es el fundador, estrictamente hablando, de este tipo de campos. Como fundador tiene una serie de aciertos enormes, pero también tiene una serie de errores considerables. Por ejemplo, ofende mucho a la sensibilidad contemporánea el que él hable de tribus o retrasos o salvajes sin límite en su crueldad y demás. Pero también era un hombre de su época. Ahora, lo que yo sí descubrí, yo creo que muchos lo han dicho, pero sí lo descubrí leyendo a Darwin desde hace muchos años, es que él involucraba a toda su familia, a veces como sujetos experimentales, el caso de los bebés, pero también a toda su mujer y a sus hijos. Miren, a Darwin le preocupó mucho la conducta de las lombrices de tierra. Su último libro fue sobre las lombrices de tierra. Y ustedes podrían pensar, ¿por qué las lombrices de tierra? Bueno, porque las lombrices de tierra, Darwin se da cuenta que de manera gradual, seguramente han despansurrado una lombriz de tierra. Y ven cómo está comiéndose todo el sustrato, está en el intestino y es lo que finalmente expulsa. Bueno, allí Darwin se da cuenta que lo que están haciendo las lombrices de tierra es enriquecer los suelos con la actividad fisiológica. Están aireando los suelos y de manera gradual vuelven un suelo estéril, un suelo riquísimo para los cultivos. ¿Cómo es la conducta de las lombrices de tierra? Eso no lo conté, pero es maravilloso. Darwin empieza a colectar lombrices de tierra en su jardín y los pone sobre el piano de su mujer. Y entonces hace que su mujer toque, sabemos que tocaba mucho a Mozart, hace que toque Mozart. Darwin anota, las lombrices no reaccionan a Mozart. Trae a su hija que tocaba el fagot, que tocara el fagot, lo toca, no pasa nada. Darwin anota, las lombrices no reaccionan ante el sonido del fagot. Les dan de comer tabaco, las lombrices se retran. Conclusión, a las lombrices no les gusta el tabaco. ¿Cuál es el fruto natural, la raíz? De hecho, ¿qué prefieren las lombrices? Las zanahorias, claro, porque están ahí abajo. Las lombrices no tienen olfato, la visión es muy mala, no tienen sensibilidad musical. Pero en todo esto estaba involucrada la esposa, los sirvientes, los hijos, los amigos y demás. Y las descripciones son maravillosas. Las descripciones son maravillosas porque se da uno cuenta de la pasión que él tenía por su trabajo y la posibilidad que tenía para contagiar esa pasión a todos sus amigos, no sé, a todo su entorno familiar, amistoso. No sé cuántos, no lo voy a preguntar, está el caso de Einstein, para no ir más lejos, de parejas que no funcionan, familias que se vuelven disfuncionales, porque no entienden la pasión creativa de uno de sus miembros. Haber vivido, por ejemplo, con Einstein debe haber sido una tortura durante un rato. Haber vivido con Mozart debe haber sido de pavor, pero al mismo tiempo la pasaban muy bien porque estaban ante el estímulo del genio como tal. Y yo creo que es lo que hay que reconocer en el caso de Darwin. Era muy libre, eso es lo que a mí me asombra mucho. Bueno, muchas felicidades, es un placer. Creo que lo que te voy a preguntar es el tema de otra conferencia y María Elena me va a regañar, pero es hacia dónde va la evolución del ser humano con los avances médicos y tecnológicos y en un mundo que la nueva fuerza son los robots. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? No lo podemos predecir. Quienes hacemos biología evolutiva, en realidad lo que estamos haciendo es historia de la biosfera y como buenos historiadores podemos reconstruir el pasado, a veces con más detalle, a veces con menos detalle y reconocer el pasado te da alguna idea del presente y si acaso un futuro muy inmediato. Pero los biólogos evolutivos somos como los historiadores o como los economistas o cuando han visto un economista que haga buenas predicciones sobre el futuro inmediato. Tenemos algunos casos, y eso a veces la gente no lo sabe, en que pueden hacer predicciones evolutivas a plazo muy, muy corto. Por ejemplo, sabemos hacia dónde van las poblaciones del virus de la influenza. En este momento, viendo los árboles evolutivos, los árboles genealógicos, así como ustedes ven su pasado, quién era su abuelo, de dónde salió su bisabuela, etcétera, uno puede hacer lo mismo con las secuencias de ácidos nucleicos de la influenza y en este momento ya tenemos una idea muy razonable de cuáles van a ser las cepas dominantes del año próximo. Pero estamos hablando de unos cuantos meses de capacidad predictiva. En evolución nos cuesta mucho trabajo predecir. Hacia dónde vamos los humanos, hacia dónde nosotros mismos queramos y podamos, porque somos una especie con una capacidad de definir nuestro futuro como muy pocas otras. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan todavía dos charlas antes de un receso más largo. Y obviamente no puede haber una sesión multidisciplinaria sin un filósofo. Entonces, por cierto, al doctor Lascano la revista Mind todavía existe y es una de las grandes revistas filosóficas que existen todavía, una revista en Inglaterra, pero conocidísima. Bueno, voy a presentarles entonces a una filósofa, pero es una filósofa muy especial. Ella es profesora de la filosofía de la Universidad de Birmingham, o sea que es una inglesa. Doctor Lascano puede estudiarla. Bueno, desde 2017, por unos años, va a estar en la Universidad de Princeton, donde ella con otros filósofos está armando el departamento de ciencia cognitiva de esa universidad. Pero ella también no solo es filósofa, sino que ha hecho trabajo en el Servicio Especialista del Servicio Nacional de Salud Británico para personas con desorden de personalidad y necesidades complejas. Su investigación sobre la adicción se centra en el uso del análisis filosófico, la práctica clínica y la ciencia de la adicción para corregir la concepción estándar de que la adicción se vea como una enfermedad neurobiológica de la compulsión. O sea, como ustedes ven, tiene una postura diferente. Entonces, esperemos que eso se preste para discusión. La doctora Picard va a hablar en inglés, pero si alguien necesita traducción, puede ir allá afuera, que están los aparatos para la traducción. Muchas gracias. Thank you, everyone. I'm really sorry to be speaking in English, and we have to set up my computer anyway, so there's plenty of time to go get a headset for those who need. And here's one. Okay. La doctora dice que va a arreglar su computadora, así que si quieren ir por el equipo les da tiempo de traducción. Digamos, aquí afuerita está el equipo de traducción. Gracias. Gracias. Oh, it's okay. I'm not that organized, but thank you. Shall I start? Yes. Yes? Okay. Well, let me start first by thanking Olbeth in particular and Mary Elena for this lovely invitation, and also Daniel and Katia for being such generous and attentive hosts to me while I've been here so far. It's my first time in Mexico City. It's been wonderful, and it's been particularly nice because I've got to have my father with me through this trip. So thank you also to everyone for welcoming him and to my father for joining me in Mexico. So I'm going to speak today, as Olbeth suggested, from three different perspectives. I'm a philosopher. I've also spent the last decade working therapeutically with people with personality disorders and complex needs, including substance use disorders. And my work is very informed not only by brain science, but by cognitive science and social science. So I'm going to really blend all those perspectives in what I say today. And the plan for the talk is, first of all, to try to really crystallize for you what I think of as so intuitively puzzling about addiction. So we really get the kind of question that needs answering before us to begin. And I'm going to do that in particular in relation to the debate between disease and choice models of addiction. We've had the privilege of hearing this morning from Dr. Nora Volko, who is the most powerful and persuasive disease theorist in the literature. I am going to offer a different perspective today and talk about why I think the evidence does not point us towards addiction being a neurobiological disease of compulsion, but towards something else. And then say more about what that else is. So that bit of the talk is going to involve thinking about the functions that drugs serve, in particular in relation to the emotions, because this conference is about drugs and addiction and emotions. And then from the perspective of a choice theorist, I'm going to say what tools we have to solve the puzzle of addiction. And then I'm going to end briefly by speaking a bit about recovery, which, of course, in some sense is where all of our attention and energy should ultimately be focused. OK, I'm going to talk today mainly about drug addiction, right? That's what the conference is about. That's been what most of my work has been about. But I do think that the picture I'm going to present today can apply potentially to behavioral addictions, and I see that as one of its virtues. What then do I mean by drugs? Well, by drugs I mean all psychoactive substances that are open to abuse, including those which are currently criminalized, those which aren't, like alcohol, as well as pharmaceuticals, which can be widely abused. So the whole gamut. Okay, so the disease model of addiction says that addiction is a neurobiological disease characterized by compulsive use in the face of negative consequences. It is the orthodox model. It's what most people today believe to be true of addiction. It has three main ideas in it. There's the idea of neurobiological disease. There's the idea of use being compulsive. And there's the idea of negative consequences. People rarely say what they mean by disease, or assess the evidence for or against the claim that use is compulsive, or say why negative consequences matter so much to our understanding of addiction. I'm going to say a little bit about each of these in reverse order. So I'm going to start in a moment with negative consequences. But since we heard from Dr. Volko today already, I thought I might also just point out a few places where we agree, as opposed to disagree, before embarking on that bit of the talk. So interestingly, we agree about almost everything apart from the claim that addiction is a neurobiological disease. So we agree that criminalization is the wrong way to approach drug use and addiction. In my view, there is no serious theory of what kind of conduct a liberal state can legitimately criminalize, which can possibly include private drug use. So it is an affront to the goodness of law that so many of our societies currently criminalize drug possession and use. Dr. Volko and I also agree that the way to confront addiction is through public health and related initiatives. That's where the burden on the state to address addiction lies, not in criminal law. In particular, we need better and better access to treatment. We need serious public education initiatives that teach children a lot about drugs, including how if they're going to use to use safely, which we don't currently have. Related to that, in my view, we need serious harm minimization interventions. So we need to take seriously the fact that some people with substance abuse misorders do continue to use, no matter what other opportunities are placed before them, and we need to help those people use in the most safe way possible for them. We also need socioeconomic initiatives, which offer people meaningful alternatives. I'll talk about many of these elements of what we need to do at different points in the talk, but I thought it was worth saying what we agree on. The basic point here is that whether you're a disease model or you're a choice theorist, there is a burden on all of us to combat the stigma and the injustice that surrounds drug use and addiction, and to show compassion and make things better. So it doesn't matter what your view of disease is here. That's something we need to all come together and share. Okay, so I said I was going to start with negative consequences, and I'm going to do that because I think they are what bring into focus what's so intuitively puzzling about addiction. So we all know that addiction brings negative consequences. Long-term heavy drug use can destroy people's bodies, it can exacerbate and cause mental health problems, it can lead to cognitive impairment, it can lead to death. People lose their jobs, people lose their relationships, they feel terrible about themselves. So it causes all of these terrible things in many people's lives. Now, it's a basic rule of common sense, rule of the psychological generalizations that we appeal to to understand each other. That people act insofar as they can in their own best interests and the interests of other people that they care for. So, if you know that an action of yours is likely to have terrible consequences, and you can avoid that action, you do. We use that kind of heuristic, that common sense rule of thumb, in understanding and explaining ourselves and each other all the time. But that's what addicts don't do, right? Despite the fact that drug use has really serious negative consequences, they keep using. And that's the puzzle of addiction. That's why it is this phenomenon in our society that demands attention and explanation, as well as initiatives to help people, because it makes no sense. Why keep using drugs given the negative consequences in someone's life that they are causing? Okay. Now, I see the major virtue of the disease model as explaining this puzzle. The disease model has an extremely parsimonious, simple explanation of why people keep using in the face of negative consequences. It goes like this. Well, if addicts could stop using, they would, but they can't, so they don't. Why can't they? They're compelled to use. That's the first bit of the explanation. Why are they compelled to use? Because addiction is a neurobiological disease. So, the disease, in effect, controls their behavior, bypassing any capacity for choice and agency. It's an extremely powerful explanation of the puzzle. The problem is I think it's mistaken. I think we have a lot of evidence that the claim that use is compulsive is mistaken. And I think we have a lot of questions about what it is for something to be a neurobiological disease, which have not yet been answered. So, I want first to talk to you a little bit about the evidence that use is not, in fact, compulsive. So, there's a lot of evidence. Here are five pieces that come from studies with humans. So, first of all, and this isn't a study in ways this is an anecdote as opposed to the kind of thing that's been well documented in large-scale epidemiological surveys, people quit. So, working clinically, we experience that all the time. Addicts do just stop cold turkey. Not everyone, but people do. And there's quite a lot of first-person reports and anthropological literature documenting those decisions. People sometimes choose to quit and undergo withdrawal in a quite painful way, even when they could avail themselves of medicines that would diminish withdrawal. So, there's a choice here simply to stop, which many addicts enact. Second of all, as I just mentioned, we have support for that kind of picture from large-scale epidemiological surveys, which show that the majority of people with substance use disorders, including diagnoses of dependence. So, those are people where there's a physiological component, and they will undergo withdrawal if they're not medically supervised when they quit. The majority of people with those diagnoses mature out, as it's called, are no longer diagnosed with them, would no longer be diagnosed with them, by their late 20s or early 30s, without clinical intervention. So, many addicts do just stop using. The typical explanation of that, given in the literature, is that people make those decisions as they get older, as the responsibilities and opportunities of life increase. So, Gene Heyman is the psychologist who's done the most to analyze and interpret the relevant epidemiological data that I'm referring to here. The third bit of evidence is that rates of use are cost-sensitive. So, addicts will calibrate use depending on how much it costs, showing a lot of flexibility in relation to drug use. Indeed, George Ainslie, a very eminent psychologist and behavioral economist of addiction, did studies which showed that addicts will sometimes choose to go cold turkey and suffer withdrawal in order to bring down tolerance so that it costs less to get the same effect when they return to active use. The fourth bit of evidence comes from a new form of treatment called contingency management treatment, which basically offers addicts a structure of small rewards in exchange for drug-free urine samples, usually three times a week at an escalating rate. So, upon delivery of a drug for a urine sample, someone receives a prize or a token, a sort of a well-done. Contingency management treatment has shown to be quite effective compared to other treatments, and it basically offers positive reinforcement. It's like a learning schedule for addicts. The fifth bit of evidence comes from some quite powerful studies that Carl Hart, who runs a lab at Columbia University, has conducted with crack addicts from New York City, where he brings them into the lab. They have to not be high when they come in, and he offers them then and there a choice between a hit or some money, and what he finds is that there's great variability in what addicts choose. They often choose the money. They walk away from the drugs right there and then that would be available in the laboratory setting, and they may do that. They may choose the money even when it's worth slightly less than the street value of the drug that they were offered. So, again, we see great flexibility. So, those are some of the pieces of evidence from humans. My own preferred bit of evidence comes from animal models, and this is my collaborator, Serge Ahmed, who's a neurobiologist I've done some work with, who I always need to name and thank when I speak at all about animal models of addiction, which I think offers some of the most compelling evidence that we need to think of addiction as involving choice. So, when the neurobiological disease model was first gaining ground, evidence for it was thought to come from studies with rats, which showed that when given unlimited access to cocaine and trained so that they knew how to self-administer, rats would escalate use at an increasing, ever-increasing rate, sometimes to the point of death, presumably because when on cocaine, which is anorectic, they stopped eating and drinking and so died through starvation and dehydration. But then this quite amazing experiment was done in the 70s by a Canadian psychologist called Bruce Alexander, which goes by the informal name of Rat Park, and what Alexander did was first of all notice the conditions that these rats were in, which were basically isolated cages, and ask the question about whether that context, that choice setting, was affecting their behaviour. So, I like to dramatise this by asking people to think about what you would do if you were alone in a cage for weeks with nothing but cocaine available. What would any of us do? So, he took rats who were addicted to morphine, not cocaine, out of those environments and put them while addicted into what he called Rat Park, which was a spacious, naturalistic setting where rats of both sexes were free to cohabit and reproduce and live normal lives. And what he found was that the majority of rats, when offered a choice between morphine water and plain water, didn't take the morphine water even when they went through withdrawal. They chose instead the plain water, and they did that even when he sweetened the morphine water to give it extra appeal. So, his conclusion was that rats are not addicted when they're in a choice environment, where they're offered alternative goods that compete for them with the value of drugs. And since that initial experiment, there have been really an extraordinary number of very well controlled animal studies by Serge, among others, which show pretty unequivocally that when given a choice between drugs and other sugar, saccharin, which of course has no nutritive value, or same-sex snuggling, the chance to be with the conspecific when you've been isolated for a period, the majority of cocaine-addicted rats will choose the sugar, the saccharin, or the same-sex snuggling. So, it looks like rats have choice and flexibility in their behavior even when they count as addicted. Now, I think taken together, all of this evidence suggests that basically humans and rats who are addictive have the kind of flexibility which we might characterize as being responsive to incentives. That's different from free will, as we heard about earlier. Its connection to free will is complicated, but it shows what we, in ordinary common sense dialogue, think of as an evidence for some choice and control. Now, we need to be careful in what we're ascribing here and how we interpret the evidence. Ascribing to a person the capacity for choice and control over behavior doesn't mean that that person can exercise it in all possible contexts. So, all of us have many capacities which we're sometimes constrained in exercising. Equally, I've said throughout that the majority of human and rat addicts choose to forego drugs in certain circumstances. We don't know for sure what capacities the minority that don't forego the drugs do or don't have. It's a good hypothesis in absence of any known difference between them that they too have the capacity but are choosing not to exercise it. But we don't know that. So, it's really important to be clear that we can't over-interpret this evidence. However, what it does show is that we can't solve the puzzle of addiction by claiming that use is on the whole compulsive because it's not. In most ordinary circumstances, most addicts have the capacity to respond to incentives and to choose not to use if they want to. So, the puzzle of addiction can't be solved by an appeal to compulsion. Now, I said earlier that I would speak a little bit to the question of disease. I only want to touch on this. I'm happy to take questions if people want to follow it up later. But here's the thing. None of us disagree with the claim that the brain sciences, among other sciences, can illuminate aspects of human behavior, including, of course, addictive behavior. That's not at issue at all. What's at issue is whether the neural states and processes that we've identified through really tremendous progress in neurobiological research count as a disease. How do you answer that question? Well, the first thing is you need to know what a disease is. And we don't know. There's no agreed analysis of the concept of disease, which, of course, is a folk psychological concept. It's a concept we all use. It's not a scientific concept. So, it's unclear how much agreement we're ever going to get in analyzing that concept to begin with. But second of all, even if we forsake the folk psychological concept and just think about what pathology is from a scientific perspective, well, here we know at least this. Pathology is not the same as difference. There are many, many states and processes which are atypical. They're not statistically average, but we don't yet think of them as pathological. So, there's a question about what makes, from a neurobiological perspective, a state or a process count not just as different, not just as outside neural parameters, but as pathological in a way which warrants calling it a disease in some sense to be explained. Now, my own view is it may be that some of the neural states and processes that neurobiologists have identified and no doubt continue will might ultimately prove to be pathological, but I don't think we know that yet. We need more empirical knowledge and we need a better understanding of what neurobiological pathology is. So, there's an open question here. Now, that means that it might eventually prove to be the case that we could think of addiction as a neurobiological disease, not of compulsion, but of choice. I leave that open. The point I really want to emphasize to you now is that the evidence is against the claim that use is compulsive, and there's a lot still to be learned about notions of disease and pathology as they apply to addiction. So, for that reason, I use the notion of choice in understanding addiction, leaving open whether or not we should think of it as ultimately pathological, and if so, as pathological from a neurobiological perspective, and think of the puzzle of addiction this way. Given the negative consequences that come from drug use, why keep using if you have a choice? Right? That's a really big puzzle if you're confronted with someone who's doing terrible damage to themselves and could not do it. That's what needs explaining. So, that's what I want to try to answer for you today, as I say with a particular emphasis on the role of emotions in the answer that I want to give. But I actually want to step back and first ask a slightly different question, which is not, why, if you're an addict, do you keep using? But rather, why do people use drugs in the first place? Why do people use drugs? And the first thing to note about that question is that it's not puzzling at all. Well, this is a list of seven well-documented functions of drugs, which has been delineated and scientifically probed in a fantastic article from Brain and Behavioral Science in 2011 by Schumann and Müller, which basically itemizes things that we all know about what drugs do for us anyway, and in that article links these functions to particular kinds of psychoactive substances and explains their pharmacological mechanism of action. So, here are the seven well-known functions of drugs. Improved social interaction, facilitating mating and sexual bonding, improved cognitive performance and counteracting fatigue, facilitated recovery and coping with stress, self-medication for mental health problems, I'll say more about that one in particular later, sensory curiosity and expanded experiential horizons, euphoria, hedonia, getting high, or pleasure. Okay, so these are clear goods that drugs provide for people. I also think, in addition, there's something else that drugs can do, which is that they can give people who are marginalized and socially isolated a sense of self-identity and group belonging. And again, I'll come back and say something about this soon. But the point here is that drugs have benefits. They serve all of these functions we can clearly identify as valuable. And interestingly, a lot of them have to do with emotions. So, with a few exceptions, you can link each of those functions to a way in which drugs either augment positive emotions. So, they promote love, sex, empathy, excitement, intellectual curiosity, pleasure and happiness, and provide relief from negative emotions. Emotions like anxiety, anger, fear, sorrow and grief, loneliness, psychological pain. So, this is really important because when we ask the question, why do people use drugs? We have a straightforward answer. They function to do these things we can clearly see as valuable, to augment positive emotions in a number of specific ways, to relieve negative emotions in a number of specific ways. And that means there's only a puzzle of addiction when alongside those benefits, there are costs. This is why negative consequences matter so much. Without those costs, there's no puzzle explaining why people use drugs. So long as they're culturally available, indeed in some context, some drugs are expected, they serve all of these valuable ends. Something's only wrong when instead of serving these valuable ends, they seem to come with terrible costs and yet people keep using. So that really sets up the puzzle that I think we need to explain. We need to explain why people keep using drugs when they come not only with benefits, but with costs. And in answering that puzzle, we need to recognize that many of the benefits listed that drugs serve persevere in addiction. Now, it's often said in addiction research that when people really reach long-term, hardcore, heavy addiction, they no longer get pleasure from use. And I have no doubt that that's sometimes true, although I know many addicts, and I think we all know many addicts, where pleasure continues to be something experienced in the throes of really deep addiction. But the point I want to make here is that a lot of the benefits of drugs are not mediated by pleasure. They're not secured through pleasure. Relief of negative emotions, a numbing of yourself against fear, anxiety, despair, and loneliness, does not require pleasure. It just requires the numbing. So, when we explain why use persists in the face of negative consequences, we need to keep track that use may nonetheless have benefits, despite the consequences. So there's a balance to be had between them. So, I want to talk today just briefly about five different elements, which in my own work I've suggested contribute to solving this puzzle. We don't have a lot of time, and I want to do my best to make sure there's time for questions. So, I'm going to touch on each of these only lightly. But I think they all contribute something to making sense of why people would choose to continue to use in the face of consequences that are quite extreme. And one of the things you'll notice from the fact that there are five elements here already on the table is that there's no one answer. When we ask the puzzle of addiction, as I see it, why does use persist in the face of negative consequences when people could not use? It's not the case that the answer is a single size that fits all. There's a lot of variety between different people and what's true of different people. So, in some sense, the hope for a unified theory of addiction is not something I think we should aspire to. I think we should be serious about how there are different explanations for different kinds of addicts and for different individual addicts. So, here's the first thing that I think is relevant. I said earlier that it's a basic common sense or folk psychological rule of thumb that people act in their own best interests and the interests of other people they care for. But this is only a rule of thumb. There are people who don't act in their own self-interests, particularly people with personality disorder, many of whom also have substance use disorders, and who exhibit pervasive patterns of self-harm and self-directed violence, as well as other forms of destructive behavior, self-destructive behavior, and have terrible self-hatred and low self-esteem. Many such people come from backgrounds of severe childhood mistreatment where they have not been brought up to feel as if they were worthwhile people, and they act that out on themselves. This is the population of patients that I've spent some time working with. And the thing to notice here is that for people with that kind of mindset, costs don't really count as costs, because sometimes what you want to do is hurt yourself. And drug use and the consequences that follow from long-term drug use can be one way of doing that. Now there's, of course, still something to be explained here. What we need an understanding of is how somebody could have such a self-hating and self-destructive mindset. But with that in play, there's an understanding of why the negative consequences of addiction wouldn't count for you so much. Because in general, negative consequences for yourself are something that you may be embracing. Did I leave that up? Yeah. Okay, sorry. So here, I just want to flag again that the kind of relief from negative emotions and the acting out of negative emotions, in particular the acting out of self-hatred and self-anger, is part of the explanation here. So emotions are part of how this kind of piece on the table can help solve the puzzle. Okay, the second thing I want us to note is that many addicts come from backgrounds characterized by socioeconomic disadvantage and underprivileged, where they have genuinely limited opportunities available to them, as well as experiencing a host of comorbid mental health problems, particularly personality disorders, anxiety disorders, and depression. Now I said earlier that the epidemiological data shows that the majority of addicts mature out by their late 20s or early 30s. And that raises a real question. What we want to know is who doesn't? Who doesn't mature out? And the answer is people with this kind of background and psychological profile. The majority of people who do not naturally mature out of addiction are people who live with great impoverishment, very few opportunities, and with comorbid mental health problems. Now, the suffering and pain you experience when that's what your life is like. There may be very limited treatment available for your comorbid psychiatric problems. There may be very few genuine employment or educational initiatives which would allow your life to get better. So the suffering and pain that people live with when that is their life story is real. And what we need to remember is that drugs bring relief. They bring relief from those in-the-moment experiences when there's not a lot of other goods on offer. They're not in the situation of the rats in rat park who, if they forego drugs, could live in a happy, natural, good way with other rats. They're in a situation where if they forego drugs, there's not a lot else available to them. So in a context like that, the choice to continue to use despite the consequences has a certain kind of rationality because of what the costs are of for you are not using. Let me say that again because I didn't say it well. Because of what the costs for you are of not using. The costs are high. Okay, the third element that I want us to have on the table has been made famous by George Ainslie who's a behavioral economist and psychologist and has to do with temporal discounting. Now the models here can be somewhat complicated to understand but the basic idea is very simple. All humans discount future goods in relation to present goods. Okay, so we all like to have things more if we can have them now. There's a common sense saying at least in English which reflects the psychological tendency which is that a bird in the hand is worth two in the bush. So you keep what you can get now, right? As opposed to waiting to see if you might get another couple in the future if you manage to get something out of the bush. Now there's a kind of rationality here in so far as present rewards are immediate and certain and future rewards like the two birds in the bush are often less certain, okay, as well as delayed. So you have to wait and you might not get them. Nonetheless, we know that addicts have very steep discounting curves compared to many other people. So they're much more inclined to overvalue what's available now as opposed to waiting for good in the future. Now, there are many, many reasons why that might be so. I just want to talk about one which comes from my own clinical experience and which took me a long time to see but which I now think of as quite powerful. And it's this, the people who live with comorbid psychiatric disorders as well as addictions and come from backgrounds where there really are limited alternatives available to them really do experience intense suffering and not have a lot of control in their lives. They don't have a lot of ways of making things better as we've just discussed in relation to the first two pieces that I've put on the table to help solve the puzzle. They often have what I came to think of as a suicide card which they sort of kept in their back pocket. And what that meant was that they took the option of suicide seriously and that if things got too awful in the present, they were committed to doing it because that was their way out. Now, having that option as something real for you made a huge difference to them because it gave them a sense of control. In a life full of misery and suffering where there's not a lot of control, it gave at least the people I worked with a sense that there was something they could do if they had to which gave them control and could just give them that escape, relieve the misery. But here's the thing about having that mentality where you take suicide if things get too awful in the present as a real option. It means that it's never worth suffering too much in the present for the sake of the future. It's never worth it because if things get too terrible in the present, you will kill yourself. So there is no future. Now, if that's your mentality, then of course you're going to value goods in the present more than uncertain, delayed goods that might come your way in the future. Because if you don't take the drugs now and you live through that suffering and it's just too awful, there is no future where you might reap the rewards. So it's a mindset which is very counterproductive to getting people to think actively about good they could have in their future, which is why I put up on the slide not only the standard emotions that we think about here as drugs providing relief from, but also how in some sense we see here a kind of hopelessness. That the focus on the present involves a lack of hope for the future. You just have no sense that it will ever be good enough and so you're stuck in the present and make choices in the present to make it as good as possible. Okay, the next element that I want to talk to you about today is denial, but this of course is not a picture of denial. This is a picture of the kind of advertising that the US tobacco industry was pushing on the population during the period of time when scientists were just starting to discover in the US that smoking caused disease. So they were trying to counteract that discovery through these ads and convince people as well as lobbying the government to believe that smoking didn't in fact cause disease, which is false. We know that smoking causes disease. But here's why it's relevant. If you think that the puzzle of why, if you think that the puzzle of addiction is why people choose to use despite negative consequences, you can see immediately that there's no puzzle if the negative consequences are not known. Now, before scientists discovered that smoking caused disease, no one knew it did. In fact, lots of people thought prior to these campaigns and during these campaigns that it was good for you. There were no social sanctions, it was cheap and easily available. Of course, smoking caused disease, but there's no question about why everybody smoked. They didn't know it did. So, the capacity to use the negative consequences of an action of yours to guide your decisions requires that you know about those consequences. That's what denial blocks. It blocks addicts from knowing about the consequences of their choices to use. Now, denial is a part of common law of addiction and it's a part of the AA model. But it's really striking how little philosophical and scientific research has gone into thinking about denial. It should. So, denial is a kind of motivated irrationality. It's exactly the kind of thing which philosophy and the cognitive sciences have illuminated and can illuminate further in future. It basically involves failing to believe something when there's evidence that ordinarily would make you believe it because the truth of that belief is painful. It causes you psychological distress. Now, if you think about it, there are so many reasons why addicts would be motivated not to believe that their use has negative consequences. First of all, there's just the consequences themselves. They're terrifying. They're upsetting. They involve disease. They may involve likelihood of death. The kind of thing all of us are often in denial about when we get told we have some serious health problem. Second of all, for addicts, some of those problems are things which have come about because of their own choices and actions. And as my philosophical colleague, Owen Flanagan, who's an ex-addict, has written about very poignantly, the shame of acknowledging that you did this to yourself can just be overwhelming. So, as well as the consequences being upsetting, there's the shame of saying, these consequences are due to something that I have done. And then, of course, in ways most obviously, there's the motivation to deny that your use has negative consequences because if you acknowledge that it does, that creates a demand which you don't want to meet, the demand not to use anymore. And we know that addicts are highly motivated to use drugs both because of the strength of desire and because of all the many functions that drugs serve. So, there are all of these reasons why we should expect that denial would easily get a grip. Once it gets a grip, it solves the puzzle very straightforwardly because if you don't know about the costs, then there's no question about why you keep using. And if you're in denial about the costs, you don't know about them. Okay, the last thing that I wanted to talk to you about today is a piece of work which for me is one of the newer things that I'm working on. And it's about self-identity and addiction. So, I think sometimes we can explain why people persist in using despite negative consequences when they could not. Because they self-identify as an addict and they don't know who else they would be. So, addiction is a social kind or a social group. And in general, when we identify somebody as falling under a social group or a social kind, as a member of that kind, We think of that as bringing information about the person because social groups and social kinds are defined via beliefs and behavioral expectations. So, when we think of somebody else as belonging to a particular social group or social kind, we stereotype them and we think of them as having beliefs and behavior which will conform to what members of that kind are typically like. But social psychologists have long been interested in how when we identify ourselves as falling under a particular social group or kind, we self-regulate. So, what happens is we then manage our beliefs and we manage our behavior so that it conforms to what the beliefs and behavioral expectations are for that group, the group norms. So, the thought here is that if you identify as an addict, that tells you what you have to do to be the person you are, you keep using drugs. And it rules out certain possibilities which might occur to you if you didn't self-identify as an addict, like not using drugs. Because to not use drugs, you need to change your identity. Now, there's a quite wonderful study, it's an informal study done by Rob West, who's a very great psychologist of addiction in the UK, which really illustrates the power of self-identity. So, I'm just going to tell you about that study today before making a few more points and wrapping up. So, the study involved asking a group of addicts, and it wasn't a representative sample, they were smokers who he was working on for a different study, a few days after they quit smoking, whether they identified as smokers or as ex-smokers. Now, nobody in that group has a sort of rational right to identify as an ex-smoker, because we know that a year from now, at least 75% of them will be smoking. Most people who quit smoking, at least 75% are smoking again in a year. So, to identify as an ex-smoker after you've quit for a few days, isn't something that you're sort of, it's not an identity you're sort of yet entitled to from a rational or evidential perspective. It's kind of an act of faith, an act of identification. But here's what he found. Six months in, nobody who hadn't identified as an ex-smoker was still not smoking. So, putting that the other way, everyone who said, I'm a smoker after three days, was smoking after six months. And 50% of the people who'd said, against the evidence, somewhat irrationally, I'm an ex-smoker after three days, were not smoking after six months. So, it looks there, we don't know this, but it looks as if self-identity has this major causal impact on what you go on to do. So, when we think about self-identity and addiction, I think we tend to think of it in the following way. We tend to think of people having selves, which drugs and addiction comes and spoils. That's a phrase that Goffman used to use a lot. So, you sort of lose yourself. And then there's this period of shame and anger at yourself for the addiction. And what recovery then involves is reclaiming that past self, the self you had before addiction. And I have no doubt that that's true for many, many people who struggle with addictions. But I think that we have evidence, increasing evidence, that there's also a different kind of trajectory. Which, in ways, is a more painful trajectory for addicts as well as the rest of us to face. And that's a trajectory that goes something like this. Many people who are socially isolated and have grown up in abusive contexts where there are not a lot of alternative options available to them, not a lot of goods and possibilities, don't have a strong sense of self to begin with. And for some people in those contexts, perhaps especially when they're in their adolescence and are otherwise quite socially isolated and ostracized, drug use can offer a sense of self and a community which you can belong to. So it can give people a kind of meaning in life, especially if you're at the margins of society and you're using illicit drugs. You need knowledge and skill to be able to secure them and not get picked up and charged. You tend to have strong bonds with other users because you need to help each other against the police and other people, but also because of the way you're living in very difficult contexts and real sense of relationship and sort of mutual support can emerge. And so although I think many of us don't think of it that way, hardcore drug-using communities can provide a sense of meaning and purpose in people's lives. And that means that to quit, you have to give that up. And it's not like you had an old self or community to reclaim and fall back on. You have to create one for yourself in the here and now. You have to create a new one. And that's a really big existential question, right? Who would you be if you could create yourself? What will that life be like? How will you do it? Those are really hard questions to face. So I think one of the things that can keep people stuck in addiction is the self-identification as an addict and the uncertainty about who they would be if they weren't an addict and the loss that not being an addict might bring when they don't know who they would be. They are living with that uncertainty and so it's not clear what the gain would be. Okay. So I said I would end by speaking a little bit more about recovery and also hope. And here's the thought I sort of want to leave you with, that whichever trajectory we're looking at and thinking about, whether it's somebody who had a strong past self they can try to reclaim, or somebody who is going to have to fashion a new self to overcome their addiction, hope is really the emotion of recovery. It's what they need to find and as a supportive community we need to help people foster. So why? Well, hope is a really complicated emotion. It's one of the emotions which I think we have less as opposed to more understanding of. But here's a couple of things about it which strike me as very pertinent to the predicament that an addict faces in deciding to quit. First of all, one of the things about hope is that it needs to fly in the face of the evidence a little bit. So we typically hope for things when we don't think they're that possible, when the evidence doesn't suggest that something is likely. And we know it's really hard to quit. Many, many addicts don't quit, especially those with comorbid mental health problems and who don't have a lot of other opportunities. So if you're an addict facing your own predicament, the evidence is against you. The cards are stacked against you to forming a kind of rational, justified belief that you're going to quit. But you could still hope that you will. Right? Hope allows you to free yourself from that evidence a little bit. But the other thing about it is that it is nonetheless responsive to reasons. So although it's kind of independent of the evidence, we hope for reasons. And we can give people reasons in order to have hope. So one of the things we can do is think that when people are trying to quit, the way in which to help them is to provide support and community and really meaningful alternative options which give them reason to think their future might actually be better. And doing that enables hope which enables them to look to the future and maybe take the plunge and decide they might try to quit and create a new identity. So that's what I wanted to end on as this conference is about emotions and drugs is a sense that part of what we need to be doing when thinking about treatment is fostering hope. Thank you. Applause. Well, congratulations. It was really interesting to hear you, a different point of view. I consider myself a scientist. But I think that also there's the need to incorporate spiritual longing that goes beyond self-identity. I find out life in Mexico and also in the U.S. and many places. Young people who are not socially deprived are trying ayahuasca. This is a drug. And they are drinking the venom of a frog to have this spiritual experience. And I think that the world right now, well, my impression is those drugs have been many times, many years ago. Absolutely. But now people are longing for them. And I think that we are into economic growth and self-growing but spiritual part is lacking. So what do you think about that? So for me, I feel less easy with spiritual language than I do with community language. But I feel they're easily translatable. So my sense is that right now we don't have societies where people are growing up with a sense of meaning and purpose, which is part of spirituality and it's part of belonging to a community. And so people seek that. And drugs are one of the ways that, in certain cultures at least, both those things have been achieved. Because, of course, many of the ways in which people have used drugs to seek spiritual experiences often include a ritualized communal experience. So they go hand in hand. So I think that's absolutely right. And, you know, in some sense, I guess for me it points again to the need for social interventions, right? So Bruce Alexander, who was the originator of the Rat Park experiment, has some wonderful new work about globalization and how individual capitalist mentalities have stopped people from finding purpose and meaning, which means that if they're going to use drugs, they're protected against escalating use. Or maybe they don't need to use them at all because they have spirituality and community via other means. So I think it's a really important piece to bring in. Thank you. I have a couple of questions, but let me go to the first one. I hope I'm avoiding stereotyping. But, for instance, when one speaks about self-identity, it's perfectly clear that the way, let us say, a typical German citizen defines himself or herself is different from the way an Indian or Mexican person defines himself or herself. So I wonder whether there should be more flexibility in understanding that idea of self-identity and group interaction could actually lead to more profitable ways of treating these harmful addictions? Right. So one of the things I didn't say partially for a time is that what you might think is that you needed to replace the addict identity with a different group identity. So, of course, there are very big differences between groups. You know, our stereotype of a German is one thing, and I'm only learning what a stereotype of a Mexican is as of yesterday, right? So people have very different senses of what it is to belong to that group. And one of the things we know about addiction is that recovery is typically hugely more likely if you're in an ex-user support group. What does that do? It gives you a group of people who fashion their identity around not using drugs, but also other things, right? There's always something not just negative. It's not only that you're not using, but there's a positive sense of community, of value, of other things you're trying to do. Different groups may fill that out in different ways. But one of the things that really stabilizes addicts is if they can join a group which is not an addict group. And so get a self-identity through membership of a different kind of social group. And the next question may be completely silly, but I had never thought about temporal discontinuity, which I found fascinating in many ways. But for example, wouldn't you expect that in societies in which the future is not so clear? Say that again, I'm sorry. Societies that are not so stable. Like for instance, Mexico, we do not know what's going to happen economically, socially. Good. So one of the things we know generally is that people in unstable circumstances, particularly blighted by poverty, tend to make decisions across the board which are based on reward in the present as opposed to future directed. If you think about it, it makes perfect sense, right? So there may be a physiological component the way the stress that you experience in those moments has an effect on the brain's capacity to, you know, rationally make decisions. It may also be that it's rational. If you really don't know what the future is going to bring, you should focus on the present. So, you know, for those of us who live in more stable environments, you know, think about what you do today for the rest of your day, thinking that you're going to live for the rest of your life or what you would do if you knew that you were going to die tomorrow. You do a very different set of things, right? So the timeframe that we're making the decision in is very relevant to what we value and what seems a rational right decision. But yes, there's a lot of very new, very interesting data. Johannes Hauschoffer, who's at Princeton, is one of the people who's done a lot of this work about how poverty and instability creates a context where people make short-sighted decisions. And if you remove the poverty and you remove the instability, it allows people to make decisions which are going to be more future-focused and extended in time. Dr. Picard and your father, welcome to Mexico. Thank you. Thank you. And excuse me by my question. I didn't understand. I didn't understand. What is the philosophy in your job or what's the philosophy in your presentation? Oh, okay. I feel like I should ask, okay. So I guess, tell me if this doesn't answer the question. Okay. Tell me if this is not a good answer. But part of the philosophy in the presentation has to do with thinking about how to bring all of these different bits together in a theoretically consistent and clear way. Part of it has to do with demanding that we think about the nature of compulsion and disease in ways which should really define and use those concepts correctly as opposed to use them loosely. Some of it would have to do with making distinctions between the idea that neurobiology is illuminating and that it's causally fully explanatory. So all of those sorts of elements which have gone into the presentation come from philosophical arguments and distinctions that are sort of in the background. Does that help answer the question? Yes. Okay. Okay. But I should say that I'm an unusual philosopher. Okay. Gracias, Ana, por esta apasionante charla. Hang on. Just. A ver, a ver, ponte. Okay. Yeah. Gracias, Ana, por esta apasionante, reveladora, y emocional charla. Vamos. Entonces, no ando tan mal. Las comunidades terapéuticas son importantísimas para la rehabilitación de los adictos, que estén en meses internados, que reciban a educación, que salgan con un empleo, que se sientan útiles. Debemos construir entonces, por lo que me comentas, comunidades terapéuticas en cada estado y no prisiones de alta seguridad, por Dios Ok, otra El adicto es un empachado emocional o adormecido emocional Ok, las terapias de grupo son excelentes para expresar las emociones ¿Ustedes trabajan con los grupos de autoayuda? Um, uh, yes, 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 si, si, si Si, do you, is there more of a question? Ok Si ¿Me refiero a los grupos de autoayuda? Los grupos de autoayuda que conocemos todos, como Alcohlicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etc. Para el mantenimiento de las recaídas de esta enfermedad crónica Si, ok Um If I speak in English, that would be translated back Ok Um Yeah, so, uh, I would love to see all the money we spend locking up addicts relocated into therapeutic communities and other forms of social support and initiatives. We waste that money locking people up for things that shouldn't be criminalized when we could use it to help people. Support groups and therapeutic communities are cheap to run and they do a lot of good. I mean, I think it's important to say it doesn't help everybody and we should be real about that too, but it helps a lot of people. And that's part, for me, why I do want to emphasize harm minimization as well. I think that's the kind of initiative where people aren't ready to stop, we nonetheless should offer as a society. But thank you for the question and, you know, any chance to take some money which is directed towards correctional services and redirect it towards therapy, like, take it! That's what we need to do. Ok Thank you Muchísimas gracias Gracias por esta challenging y muy interesante presentación. Creo que cumplió lo que pensábamos, que nos permitiera reflexionar más a fondo sobre lo que tenemos que hacer y sobre a dónde tenemos que ir. Y coincido que enfrente lo que tenemos son más preguntas que respuestas. Y la parte que yo voy a hacer, voy a ser breve para poder tener el receso de la comida y poder regresar al evento de la tarde, que es realmente muy interesante, es hablar sobre de todo esto que sabemos y no sabemos qué debemos hacer para las políticas públicas. Y desde luego, pues, la primera parte en la que creo que el consenso es de todos o de casi todos, es que la cárcel no es la solución para este problema. Entonces, yo sí voy a empezar hablando de qué son las emociones y cómo intervienen las emociones en lo que son los diferentes tipos de personas. Creo que hay una parte en donde no podemos… o sea, todas las drogas son diferentes, afectan a las personas de manera diferente. No hay un solo tratamiento que sea útil para todos, hay tratamientos que ayudan a mucha más gente que otros tratamientos, pero cada persona necesita el tratamiento para sus problemas y tenemos que enfrentar el problema entendiendo esta perspectiva y esta variabilidad. Entonces, ¿qué son las emociones? Son estas reacciones que representan modos de adaptarnos a ciertos estímulos, llevan a respuestas fisiológicas y psicológicas, tiene que ver con reacciones en el sistema autónomo y endócrino, pero también a reacciones psicológicas. Entonces, tenemos estos dos elementos y desde luego alteran la atención, determinan conductas, activan redes asociativas con la memoria, y se diferencian de los sentimientos en el sentido que estos son más duraderas y los trastornos mentales son todavía más duraderos, aunque empiezan por este fenómeno de las emociones. Entonces, ¿qué pasa con las drogas y las emociones? Pues se interpretan en función de la historia del organismo y del contexto de la persona, y esto tiene que ver con la genética, tiene que ver con cómo están dadas las vías biológicas, tiene que ver con la interacción con el medio ambiente, tiene que ver con dónde crece, se desarrolla, con las vicisitudes en el desarrollo, etcétera. Y pueden variar desde una euforia que puede producir las drogas y por eso se repite el uso, y pueden llegar a un extremo que puede crear esta ruptura y tener entonces el mantenimiento de la adicción. Ahora, la gran pregunta es si es una trayectoria única o hay variaciones en las personas. Es decir, todas las personas evolucionan hacia esta parte y no hay regresión, no se puede regresar a un estado previo. O estamos hablando de momentos en los problemas de las personas, algunas sí llegan hasta estas situaciones muy extremas, pero nosotros vemos y hemos visto en México pues toda la cantidad de personas que son capaces de salir de situaciones muy complejas, en donde sí podemos decir que estaban en una situación ya de una ruptura del equilibrio. Y que en México, pues la mayor parte de las personas que recuperan esta función, pues están en grupos de autoayuda. Entonces, sí, digamos, la pregunta entonces es si hay posibilidades de cambio, pero la segunda y más importante es cómo definimos la dependencia. Y el doctor Griffith Edwards, que ha sido el creador de la palabra y del concepto, habla de que no es regresiva, no es mortal. Hay periodos en donde las personas pueden estar con mucho más problema y periodos en donde no. Y sí habla de una neuroadaptación, pero habla de una neuroadaptación del organismo a la presencia de la sustancia. Entonces, digamos, no es, digamos, ahí tendríamos que pensar en que no, de que las personas sí pueden cambiar, que pueden cambiar en diferentes momentos de su vida, que pueden tener periodos que sí son compulsivos, pero también periodos que no lo son. Y esto pues lo vemos claramente en los pacientes. Hay una proporción que vemos, quienes nos dedicamos a dar atención, pues decir pacientes que están en una situación compleja, que sí tienen que ver, como vamos a ver más adelante, con la presencia de muchos otros problemas. Entonces, sí tenemos personas diferentes. Ahora, es importante saber que, digamos, en esta interpretación cognitiva, esta es una interpretación de la experiencia emocional de acuerdo con la experiencia pasada y proporciona un marco para etiquetar estos propios sentimientos. De ahí sale una concepción de quiénes serían, cuáles serían las emociones, que son emociones que se considera que son universales. Hay otras personas que hablan de estrés, enojo, vínculo social y juego risa, u otras que hablan de sentirse bien o mal, sin llegar a una descripción de las emociones. Pero lo que sí es cierto es que la toma de decisiones va a estar influida por estos marcadores que surgen de un proceso bioregulatorio que se expresa en emociones y sentimientos. Ahora, ¿cómo es que llegamos de la emoción al consumo de las drogas? Pues, tenemos una motivación. Esta motivación lleva a la actividad organizada y que cuando se usan drogas para sentirse bien, para sentirse mejor, para mejorar la ejecución por curiosidad, que son las razones por las cuales se empieza a usar las drogas, lo que motiva es el placer. Es decir, hay un placer asociado y por eso se empiezan a usar drogas. La mayor parte de las personas, como vamos a ver, no usa drogas, pero cuando las personas las usan, pues van a ser por estas razones. Aquí hay un placer por la liberación de dopamina y esto hace que se refuerce la conducta y tienda a la repetición, de tal manera que van a estar influyendo en si se experimenta o no con sustancias, si se continúa usando o no, si se llega hasta desarrollar una dependencia. También influyen en que exista una comorbilidad y también en la recaída, porque muchas veces las personas que han podido salir por estar en la situación que les recuerda o por estar en una situación difícil, van a tender a recaer. Por eso el concepto del padrino, desde mi punto de vista, en los grupos de ayuda mutua es tan importante, porque en estos momentos de descompensación apoyan a la persona a resistir la tentación de volver a usar y entonces pueden no recaer. Entonces, ante cada uno de estos elementos tendríamos acciones para hacer que las personas, si quieren dejar de usar, puedan hacerlo. Ahora, se habla de estos tres elementos, del primer momento de las emociones positivas, de un segundo momento de emociones negativas y de un tercer momento de la ruptura del equilibrio. Si nosotros consideramos el concepto de Griffith Edwards, pues dirían que estos son periodos que pueden variar en la vida de las personas en diferentes momentos. Ahora, no todas las personas utilizan drogas, sólo una proporción llega a desarrollar dependencia. Si nosotros vemos el total de personas que utilizan drogas, pues es una proporción muy pequeña la que llega a usar. Si somos el 100 por ciento de la experimentación, pues es el 12 por ciento el que llega a la dependencia, pero es muy claro que las personas pueden salir de la dependencia si tienen el apoyo necesario. Hay personas que les cuesta más trabajo y todos conocemos a personas que no lo han logrado, de tal manera que hay mucha variabilidad. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar en describir estas diferentes maneras de usar las drogas para poder tomar decisiones en las políticas públicas, que al final es lo que estaríamos necesitando? Entonces, tenemos al principio la intoxicación. Esa intoxicación puede ser leve, que puede ser a partir de experimentar con drogas. No hay ahí todavía un diagnóstico clínico. Podemos tener personas que hacen uso riesgoso y que esas, por ejemplo, personas que consumen y manejan, ese es un uso riesgoso. Si tienen un accidente y ya hubo una consecuencia, entonces es un uso nocivo. Ese uso nocivo puede ser un episodio único y de hasta aquí no tenemos esta enfermedad. Pero sí posibilidades de prevención, posibilidades de hacer que las personas no se dañen a ellos mismos y no dañen a otros, como podría ser, por ejemplo, el caso de un accidente automovilístico. Ahora, puede haber un uso nocivo que puede ser episodico o continuo y esto va a variar en diferentes momentos de la vida de la persona. Ya hay un daño asociado y después vendrían las personas que han desarrollado dependencia. De acuerdo con Griffith Edwards, puede haber, desde luego, una regresión. Y, por otra parte, estarían los trastornos que están inducidos por el uso de sustancias. ¿Por qué se vuelve? Esta es la clasificación que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud para la nueva versión que se lanzará el año que entra y que está ahorita en prueba en diferentes países del mundo. Lo importante es porque nos permite diferenciar a las personas y sus necesidades y tomar decisiones de qué vamos a hacer con una persona cuando, por ejemplo, tiene un problema o comete una conducta delictiva y entonces poder definir un tratamiento más adecuado o un consejo o promoción a la salud o nada o canalizarlo a tratamiento. Si se aceptan estas nuevas clasificaciones, desde luego tendremos que cambiar nuestras leyes, porque nuestras leyes el problema es que tienen unas dosis demasiado pequeñas, eso hace que aumente la posibilidad de que la gente vaya a la cárcel. Y si se aumentan las dosis y se canaliza ayuda, que se decida que sea preventiva de acuerdo con el momento en que se está o de tratamiento por diferentes tipos de tratamiento, de acuerdo con las necesidades de la persona, no en función de la droga, sino en funciones de las necesidades de la persona, podríamos estar teniendo realmente una respuesta de salud pública. Actualmente las leyes tienen otro problema, que no tienen, o sea, si una persona es detenida, se le avisa a salud, pero no hay ninguna motivación para que llegue a salud, entonces se tendrían que establecer los mecanismos para que si necesita tratamiento, pueda tener acceso a tratamiento. La doctora Volkov nos hablaba de la gran falta de tratamiento, México tiene todavía más falta que Estados Unidos, Estados Unidos tiene una brecha de atención que grandísima, México la tiene todavía más grande. Ahora, yo me quisiera enfocar en los adolescentes, o sea, habiendo dicho que tenemos que pensar en la persona, no en la droga, que tenemos que pensar en sus necesidades globales de atención, qué es lo que tendríamos que hacer por los adolescentes. Entonces, estos son los datos de la última encuesta. Como vemos, bueno, las líneas punteadas son la encuesta del 2011, las líneas continuas son los datos del 2016, y lo que vemos es que la droga con la que se empieza más temprano son los inhalables. Aquí, digamos, aún que se me hizo muy interesante el comentario de la doctora en términos de la pobreza, lo que hemos visto con los inhalables, aún en los niños de las peores condiciones de la pobreza que viven trabajando en las calles de la Ciudad de México, pueden inhalar un periodo muy grande de tiempo diario y todo el día, y después pasar tiempos importantes que no, periodos importantes que no inhalan, aunque siguen viviendo en las mismas condiciones. Y eso nos dice que las sustancias son diferentes y que tenemos que tomar esto en cuenta. Desde luego, las alternativas funcionan muy bien también para esta población, pero es la droga que empieza más temprano, sigue la marihuana, después la cocaína y los estimulantes tipo anfetamínico, aunque en los estimulantes tipo anfetamínico estamos viendo una diferencia, una variación muy grande, porque en 2011 el mayor inicio se daba en los 18 a 25 años y ahora también son los 18 años, con muy poquita diferencia con la cocaína. Lo que tiene sentido, porque los dos son estimulantes y que probablemente esté determinado por la disponibilidad en el mercado. Ahora, se ha dicho que la dependencia es una enfermedad pediátrica. Lo que nosotros vemos es que la edad de inicio para la dependencia a drogas es muy temprana, ya nos había dado la doctora Volkov los datos para Estados Unidos, estos son los datos para México, el promedio son 17 años y en 26 países que están trabajando en este mismo estudio tenemos cifras muy similares. Lo que entonces vemos es una enfermedad que tiene un inicio muy temprano. Lo que vemos muy claramente es que eso pasa para las drogas, pero que para el alcohol es mucho más tardía la edad de inicio y se establece el alcohol a edades mayores. En el caso de las drogas sí hay una disminución del uso después de un tiempo de usarlas y en el caso del alcohol esa disminución del número de casos no se ve, se ve un crecimiento todavía a edades posteriores. De los datos epidemiológicos vemos también claramente que empezar en la adolescencia es problemático. Aquí lo que hicimos fue tomar todos los casos de personas que habían usado drogas, cuáles de ellas habían desarrollado, habían cumplido los criterios de dependencia y repito, este criterio de dependencia no es irreversible, es reversible, pero los que habían desarrollado dependencia y tenían dependencia en el último año cumplían los criterios en el último año. ¿Cuál es, qué momento de que de la edad de inicio se separaban los, por ejemplo, los usuarios de marihuana que habían desarrollado dependencia de los que no? Y vemos cómo los que desarrollaron dependencia empezaron a los 16 años y los que no la desarrollaron empezaron cerca de los 19 y para otras drogas es 17 y 22 años. Entonces, vemos cómo claramente tenemos que proteger a la población adolescente. Desde luego, la pregunta sigue siendo si la, si las, o sea, si es la droga la que ocasiona esto o son condiciones previas que ya tenían el problema, por eso empiezan a usar de manera muy chiquita y por eso estamos viendo las consecuencias. El estudio que se está haciendo ahorita en Estados Unidos, este estudio ABC, de lo que quiere ver es eso, quiere ver si había daño o problemas previos que condicionaron que empezaran a usar temprano y por eso vemos esas mayores repercusiones en el consumo. la verdad no lo sabemos, pero nosotros tenemos que actuar en la ausencia de información completa y lo que queda claro es que tenemos que proteger a los adolescentes independientemente de si tenían problemas o justamente porque tenían problemas debemos protegerlos. Vemos esta parte, digamos, los adolescentes lo que tienen más desarrollados son las emociones, desarrollan en edad muy temprana, las habilidades de toma de decisiones se desarrollan mucho más tardíamente. Nora decía que era bueno porque les permitía prepararse para muchas cosas, yo digo que también les permite cambiar el mundo porque son los que se oponen a nuestras ideas. Entonces, si no hubiera adolescentes a lo mejor no tendríamos cambio, pero bueno, sí están en una situación de riesgo en donde los tenemos que ayudar. Digamos, sí tienen un proceso de maduración importante, les gusta tomar riesgos como ya se decía y también hay muchos cambios en su medio ambiente y en sus redes sociales. Pero quizá lo más importante es que tenemos que ayudarlos con capacidades para regular la conducta porque no la tienen tan desarrollada, son mucho más sensibles a las influencias externas, tienen menos habilidad para tomar decisiones y tienen desde luego mucha curiosidad, búsqueda de lo novedoso y entonces sí tenemos que trabajar para ayudarlos durante esta etapa de la vida. Entonces, parte de las políticas públicas es cómo podemos hacer para retrasar la edad de inicio, cómo le podemos hacer para ayudarlos o darles las habilidades que requieren para pasar esta etapa sin meterse en problemas. ¿Qué es lo que está pasando con las drogas? Pues hay una disminución importante en la percepción de riesgo, la percepción de riesgo está muy asociada con la posibilidad de usar y de esta, digamos, parte de lo que ha pasado con la discusión que ha sido muy buena, la discusión sobre qué hacemos con la marihuana, este es el caso de la marihuana, también se ha dado información, me parece, no muy precisa en donde la marihuana no solamente no es mala sino es buena y hasta te puede curar y esa situación de confusión pues lo que ha hecho es que disminuya la percepción de riesgo y se incrementa el consumo en los adolescentes, el riesgo que tenemos importante para la marihuana es si consideramos la esquizofrenia que se asocia con un uso frecuente y por condiciones también de los individuos que probablemente sean genéticos, terminan los 22, 23 años, entonces estamos hablando de un amplio periodo durante la adolescencia y la juventud temprana, pero tenemos que dar los mensajes apropiados para no dar mensajes equivocados, ciertamente ciertos componentes de la marihuana tienen efectos terapéuticos y para otros hay promesas de posibles efectos terapéuticos, pero son los componentes en forma farmacológica y no necesariamente la sustancia completa. ¿Qué es lo que está pasando con las tendencias? Pues vemos un incremento, estas son las encuestas nacionales, hay un incremento del consumo de cualquier droga, la que más aumenta es la marihuana, no hay cambios importantes en las otras drogas, sí las hay desde años anteriores, pero no en los últimos años, este crecimiento, desde luego los hombres usan más que las mujeres, pero el crecimiento en las mujeres es más dinámico y ahorita les voy a enseñar qué está pasando con las mujeres adolescentes. Primero, ver esta, nuevamente son las drogas, las líneas continuas, es la última encuesta, las punteadas son la encuesta anterior, vemos este crecimiento sobre todo en los adultos jóvenes o en los jóvenes de 18 a 34, también los hay para los adolescentes, pero después de los 35 años ya no vemos ese crecimiento. Esto no se ve para el alcohol, para el alcohol no hay este decrecimiento, no hay esta disminución temprana. El elemento, digamos que aquí también viene es que nuestro consumo de drogas médicas es muy bajo y es muy bajo fuera de prescripción también porque hay poca disponibilidad de drogas médicas en la población, entonces se desvía poco porque los enfermos que los requieren tampoco tienen mucho acceso, entonces el incremento en el acceso nos debe hacer pensar en poner medidas preventivas que ahorita pues nuestros índices de consumo son bajos. Si lo vemos por sustancias, los inhalables siguen siendo el crecimiento en los 12 a 17, los demás en los 18 a 34, pero si lo vemos por hombres y mujeres, vean los hombres de 18 a 34 tienen más consumo que los hombres de 12 a 17. En las niñas hay más consumo en los de 12 a 17 que en los de 18 a 34. Este es un fenómeno que también lo vemos claramente para alcohol, como es esta edad tan temprana, porque tiene más riesgo, pero también porque es donde está penetrando el consumo, por donde hay cambios en los roles de género y yo creo que es en esta población en donde tenemos muchos más problemas o muchos más riesgos y se suman otros riesgos en esta población de niñas tan chiquitas y el índice de crecimiento es mucho más dinámico para las mujeres que para los hombres. Todavía los hombres usan más, para algunas drogas ya no hay diferencias, pero digamos el crecimiento en ellas es mucho más grande. Ahora, ¿qué es lo que lleva a las personas a usar sustancias? Pues son múltiples razones. Hay, como decíamos, una vulnerabilidad genética que cuando se suma con factores del medio ambiente hace que una persona esté en más riesgo, pero también las condiciones, bueno, y eso lo vemos cuando, por ejemplo, hay un problema parental de uso de sustancias, hay una enfermedad mental en la familia, podemos tener mayor consumo, pero la parte de la violencia que se vive es la que más pesa para el incremento de las enfermedades mentales, pero especialmente de los trastornos por uso de sustancias. Entonces, es un ejemplo nada más porque hay muchos otros, pero de que no viene solo, no es nada más si hay una vulnerabilidad genética, no es nada más si tiene acceso a las drogas, hay muchos factores que explican por qué unas personas sí y otras personas no. Ahora, en relación con la seguridad y el uso de drogas, pues vemos que mientras más inseguridad hay en las colonias, hay mayor índice de consumo y que las personas que utilizan metanfetaminas inhalables viven en situaciones más complejas, como ya sabemos. Ahora, si hay disponibilidad, pues hay más consumo, ¿no? Eso es una verdad de perogrullo, pero lo que querría decir es que sí tenemos que trabajar con factores de disponibilidad para proteger a los adolescentes mientras crecen. Bueno, voy a saltar estas porque hay intervenciones efectivas, tampoco me voy a detener mucho porque estamos muy tarde, en la familia, en la escuela, en la comunidad, que tienen que adaptarse a las necesidades de las personas y tienen que adaptarse a sus condiciones culturales, pero sí hay prevención que es efectiva. Muchas veces pensaba que la prevención no era efectiva y que el tratamiento no era efectivo, ¿no? No es efectiva si nosotros no aplicamos la intervención adecuada para el riesgo o para las necesidades de la persona, la información solita sabemos que no sirve de nada o que a veces incrementa la curiosidad y sí tenemos que trabajar sobre todo en darles habilidades a las personas, a las familias, a los individuos para que puedan enfrentar los riesgos en los que están viviendo. Ahora, hay una relación muy importante con la comorbilidad y esto también tiene implicaciones muy importantes en las políticas públicas. El tabaco y la dependencia a drogas están más asociadas con trastornos emocionales que el alcohol. Si nosotros vemos en población general, más o menos la mitad de las personas que tienen una dependencia o problemas con las drogas van a tener también una comorbilidad psiquiátrica y en el caso del alcohol es nada más el 30%. Digo, de todas maneras es importante, pero sí hay diferencias por los tipos de drogas y vemos también en el tabaco cómo hay esta relación especialmente con depresión. Si vemos a las personas que tienen problemas graves, también vemos que hay una altísima comorbilidad, pero que también es más importante en el caso de drogas que en el caso del alcohol. Desde luego hay que trabajarlo en ambos problemas. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué pasó primero el problema emocional o el uso de drogas, qué es lo que vemos que, digamos, en el caso de los trastornos por ansiedad, la media de edad para la aparición de las fobias, que es un trastorno de ansiedad que ocurre temprano, son los siete años. Los chicos se encuentran con las drogas, algunos chiquitos, pero digamos el promedio sería los 14, 15 años. Y cuando tienen este trastorno de ansiedad y luego se encuentran con las drogas y no fueron a tratamiento, tenemos un incremento en el riesgo de que se incremente el consumo. Y este incremento en el riesgo para las mujeres, para los hombres es 2.6 veces más riesgo de que se encuentren con las drogas, abusen de ellas y desarrollen problemas y en las mujeres hasta 7.3. En el caso de la depresión es como la mitad y la mitad, la mitad ocurre antes y la mitad ocurre después y el incremento del riesgo es menor que para los trastornos de ansiedad. Ahora, tiene mucho sentido porque cuando una persona tiene ansiedad no es tratada, las drogas realmente sí pueden funcionar como un inicio de automedicación, pero el incremento crece. La otra cosa que hemos visto es que cuando las personas se encuentran con las drogas no superan su problema de ansiedad, llegan a la edad adulta con los dos problemas. Si no se encuentran con las drogas, normalmente resuelven el problema de ansiedad y llegan a la edad adulta sin el problema. Esto es importante para ver cómo estamos definiendo la política de tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos cinco años de oportunidad para atender el problema de drogas y alcohol y por el peso tan grande que tiene para el desarrollo de problemas y de dependencia, si nosotros tratamos la enfermedad mental o el trastorno emocional previo a una enfermedad, vamos a poder disminuir, o sea, el riesgo atribuible, nos diría que podemos disminuir hasta una quinta parte del problema en los hombres y más de la mitad en las mujeres. Este estudio se hizo en población de 18 en adelante, en 12 a 17 podemos estar enfrentando un nuevo fenómeno que tenemos que estudiar. La brecha para atención es muy grande, si nosotros vemos cualquier tratamiento es 14%, si eso incluye tratamiento alternativo, tratamiento en salud y tratamiento en la escuela, entonces la mayor parte de estos chicos no están recibiendo atención, no quiere decir, o sea, las opciones de tratamiento tienen que variar de acuerdo con la gravedad del problema, el tipo de problema, pero lo que estamos viendo es que ciertamente necesitamos este tratamiento. Entonces, en este estudio de lo que vimos, por ejemplo, una chiquita que tiene una depresión no tratada y es pobre, va a tener 3.2 veces más riesgo de abandonar la escuela, 18 veces más riesgo de desarrollar dependencia a drogas, 7.6 veces más riesgo de sufrir abuso sexual y así reproducimos los ciclos de la pobreza. Entonces, es importante poderles dar esta alternativa de tratamiento. Ahora, ¿qué alternativas de tratamiento hay? Pues hay una gran cantidad de intervenciones posibles desde las plataformas comunitarias que ayudan muchísimo y que además atienden a la mayor parte de la población y después, ¿cómo podemos irlo integrando en los diferentes sistemas de salud? Ahora, la manera como estamos dando la atención es una manera basada en la enfermedad y no en las necesidades de la persona. Entonces, por alguna razón, el tratamiento para las adicciones no se incorporó al sistema de salud, se dio a partir de centros especializados afuera del sistema de salud, probablemente porque se pensaba que era más un problema social que no competía. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Por ejemplo, para el alcohol es que los hospitales tratan todas las consecuencias, la cirrosis, las caídas, los sangrados, pero no tratan la enfermedad. Y una persona que tiene una comorbilidad tiene que ir a dos lugares diferentes, a dos centros diferentes para atender su problema y nosotros sabemos que un tratamiento tiene que ser global y además incluir todas las necesidades psicosociales que tienen las personas. Entonces, sí tenemos que cambiar, uno, integrarlo al sistema de salud y dos, cambiar la manera como se está dando. Si nosotros también vemos cómo se está, en dónde se está gastando el poco dinero que hay, pues se está gastando en los servicios más caros y no necesariamente en los más útiles. Entonces, digamos, parte de la política pública tendría que cambiar. Ahora, hay muchas estrategias de tratamiento que son muy buenas de acuerdo con las necesidades de las personas. Las personas que deciden ir a tratamiento y hacer un esfuerzo muy grande porque es una enfermedad muy complicada, sí tienen opciones de acuerdo con sus necesidades y estos tratamientos son efectivos. Lo que no tenemos es la disponibilidad de esos tratamientos integrados a un sistema de salud que les dé cabida. Entonces, un modelo de salud pública ¿qué nos permitiría? Pues reconocer las diferencias entre drogas. Ahora, como que todo se pone en un mismo costal y las drogas son diferentes. Ya hablábamos de las diferencias, por ejemplo, de los inhalables y otras drogas, de la marihuana en relación con otras drogas. También se puede hablar de estos patrones de consumo y que son patrones de consumo que pueden variar en momentos de la vida, a veces ser más problemáticos, a veces menos problemáticos y desde luego tendríamos que incorporar el tratamiento a los riesgos y a las enfermedades. Y, digamos, sí podemos saber quién tiene problema y quién no tiene problema porque hoy a cualquier persona que trae cualquier cantidad de drogas lo mandan a tratamiento. Obviamente, el tratamiento los regresa a su casa y las personas se quedan sin una intervención, sobre todo en el caso de los adolescentes que podrían estar necesitando. Entonces, yo sí creo que tenemos que pensar en estas distinciones. Podemos también trabajar con las diferencias en hombres y mujeres, generar modelos de tratamiento adecuados a las necesidades de cada grupo. Podemos integrar indicadores de calidad de vida y bienestar. Esto es muy importante porque el modelo de salud pública no mide su éxito por cuántas personas entran a la cárcel o cuánta droga se decomisa, sino cómo es el bienestar de las comunidades y acepta que cada política va a tener una consecuencia. Si nosotros le subimos el precio al tabaco, vamos a tener contrabando. Pero si ese contrabando es menor que el beneficio que da de que la gente no fume o fume menos, entonces, el contrabando no es razón para la cual quitar la política, pero tenemos que estar evaluando siempre las consecuencias y nunca permitir que las políticas tengan más daño que el problema en sí, que cuando uno no hace todas estas distinciones, pues es lo que ha pasado. El bien común y el bien colectivo es un tema muy importante que yo creo que tenemos que debatir mucho más porque digamos el bien colectivo es tener lugares libres de humo de tabaco. Esa es una medida basada en el bien colectivo. Los fumadores no van a pensar que es en términos de su bien individual, ¿no? Y yo pienso que en el caso del tabaco el mayor éxito fue quitar el énfasis en el fumador y ponerlo en el no fumador que eligiera un ambiente libre de humo de tabaco y eso fue lo que permitió que las personas que fumaran fumaran menos, tuvieran menos oportunidad de consumo y eventualmente dejaran de consumir y se redujera el consumo y los problemas. Entonces, yo sí pienso que tenemos que pensar en cuál es nuestro target, cuál es nuestro objetivo y si nosotros digamos hay que pensar mucho en hasta dónde llega el bien colectivo, a veces se ha también abusado del bien colectivo. Ahora, este nuevo paradigma que bueno, llevamos hablando del mucho tiempo, en realidad tener un consenso global, o sea, el programa de las adicciones que generó el doctor Soberón cuando fue secretario de salud a partir de la ley general de salud en principios de los ochentas, es un modelo basado en la salud pública, si nosotros lo leemos es ese modelo, pero no es sino hasta hace poquitos años en donde esto se ha generado como un consenso internacional, en donde en 2010 la OEA, que es de la Organización de Estados Americanos, el Programa de Uso de Drogas en los Estados Americanos, empezaron a hablar sobre este enfoque de salud pública y propusieron la despenalización del consumo como su base. En 2016, la Organización Panamericana de la Salud habló de la necesidad del cambio punitivo y represivo a políticas integrales y equilibradas de salud pública y la reunión de Naciones Unidas del 2016 empezó a hablar de promover y proteger la salud y la seguridad y el bienestar de toda la humanidad y hablar en el énfasis de los individuos, las comunidades y las sociedades y no a las drogas en sí mismas y la declaración del Grupo Informal de Científicos pues claramente habló de la perspectiva de salud pública. Ahora se publicó este estudio que incorpora a Naciones Unidas, que incorpora a Estados Unidos y que incorpora la Organización Mundial de la Salud en donde pasar del enfoque de Justicia Penal al de Salud Pública, este se ve como una posibilidad y se sumó a este enfoque también la JIFE, que es el organismo de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de las convenciones. Este enfoque va muy de la mano de lo que se publicó en las drogas, en las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, a las que México se sumó y se sumaron muchos países del mundo y que de alguna manera también nos permite pensar que tendremos las herramientas para poder hacer un cambio en la manera como vemos. Entonces, no queremos la cárcel porque sí puede ser prevenida, puede ser tratada con una definición del éxito del tratamiento no es que no haya recaídas. Nosotros lo que buscamos en el tratamiento es reducir el número de recaídas, reducir la gravedad, reducir, aumentar el tiempo entre una recaída y eventualmente dejar de que ya no tengamos recaídas. En ese sentido, AA tiene un concepto que me parece muy interesante en donde habla de sobriedad que es diferente a abstinencia. Abstinencia es el primer paso, pero el éxito lo tenemos cuando se llega a la sobriedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos invertir en la segunda etapa de la vida, las políticas están muy orientadas a invertir en la primera etapa, pero si no seguimos con inversión a la adolescencia, pues muchas de las ganancias se van a perder. ¿Por qué? Porque en esta edad es cierto que no tienen enfermedades, que no mueren de las enfermedades que mueren los niños, pero son mucho más víctimas de violencia, son mucho más víctimas de accidente, el riesgo de las drogas y el alcohol está para ahí y son mucho más víctimas. Entonces, eso es muy importante y por otra parte porque ellos pues tenemos que darles los elementos para poder enfrentar lo que van a contender con la vida futura y por ejemplo, nosotros sabemos que muchas intervenciones, aquí pongo tres, va a cambiar la manera como se dan las cosas. Por ejemplo, si nosotros logramos que no haya violencia en el noviazgo, será menos probable que haya violencia en la familia, es decir, es una población que nos puede dar un cambio en la perspectiva de los problemas que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Estamos acabando media hora más tarde, entonces vamos a comer más rápido, pero si quieren algunas preguntas. recuerden que el programa de la tarde es un programa muy interesante, vamos a dejar esta perspectiva y vamos a entrar a la cultura y tenemos dos magníficos expositores. Entonces, sí tenemos que regresar a tiempo. Si hay una pregunta, sí. por favor, doctora, muchas felicidades por las iniciativas que han tenido en hacer este tipo de reuniones tan ilustrativas. Pero a mí me quedó muy preocupado, me quedé muy preocupado desde la exposición de la doctora Nora y la última exposición de salud pública sobre los sistemas sanitario, educativo y de protección de la población, de seguridad ciudadana. Es cierto que las adicciones están por fuera del sistema sanitario, en lo que se refiere a su diagnóstico, prevención, control, tratamiento, etcétera. Pero digamos que todos los determinantes, tanto sanitarios como educativos y de seguridad, están por fuera de todo el manejo gubernamental y privado de la sociedad mexicana. Es decir, ¿cómo es posible que un sistema de salud no considere el tratamiento de la enfermedad por demás creciente? ¿Cómo es posible que el sistema educativo no esté vigilando la distribución de las drogas, la disponibilidad de las drogas? ¿Cómo es posible que no haya un aparato que esté encima del aparato productivo mexicano para que no se produzcan sustancias que sean atractivas, adictivas, adicionales y que representen una amenaza para la salud pública? Entonces, no es solamente los factores de riesgo, no es solamente conocer la prevalencia de los factores de riesgo, ni la edad de inicio, ni la edad de inicio, sino también conocer los determinantes psicológicos, los determinantes de costumbre, los determinantes tanto económicos como sociales para poderlos identificar y eliminar si es posible, es decir, que los programas cuenten con programas integrales que incluyan el estudio de estos determinantes para poder hacer programas que sean realmente eficaces. Muchas gracias. Yo creo que los conocemos, doctor, y yo creo que tenemos que tener programas globales que abarquen todos los temas. No podemos hacer programas que no estén integrados con todos los sectores para poder dar toda la atención que las personas y que la sociedad necesita. Yo creo que necesitamos más acciones, digo, yo estoy en favor de la investigación, pero investigación que aplique y de resultados. Yo creo que sabemos muchísimo del tema, digo, nos falta mucho por saber, pero lo que sabemos es suficiente para tener mejores modelos de atención. La ventaja que yo le veo al modelo de salud pública es que se integra esos otros elementos, porque a la hora de poder integrar bienestar, integra todos los otros sectores, nada más que tenemos que hacer un programa que sí sea global. Pero gracias por su pregunta porque estoy de acuerdo con usted. Una más. Hola, Arturo González de PCD y Revista Cañamo. Lo que me mostró sus estadísticas es que la prohibición no ha servido, no ha servido de nada y la educación basándonos en la abstinencia menos. Así que no sé qué piensa acerca de esto de la prohibición y de una educación basada en consumidores responsables y no en la abstinencia. Yo creo que la prohibición ha tenido impactos positivos, yo no diría que no. Lo que yo diría es que si nosotros vemos, el problema en México tiene muchas dimensiones, bueno, en todos lados, pero en México ¿qué tenemos? tenemos un problema no tan grave de consumo, no tan grave de delito asociado con el consumo, si nos comparamos con otras culturas, tenemos un problema muy grande de narcotráfico y un problema muy grande de violencia. Y a veces las políticas tocan los dos elementos, por eso creo que tenemos que tener políticas integradas. y yo creo que el término de que la prohibición no sirve me parece demasiado absoluto, porque sí ha servido para ser difícil la presencia de las drogas, pero digo, nosotros no podemos pensar en políticas que generen problemas más graves que lo que quieren evitar y desde esa perspectiva yo estaría de acuerdo. Ahora, otra cosa en la que estoy de acuerdo con ustedes es que yo creo que tenemos que enfocarnos en los adolescentes. Yo pienso que los adultos tienen que saber y tienen que poder identificar y tienen que poder tomar sus decisiones, ¿no? Y los que necesitan atención deben poder recibirla. Me parece que el gran reto es cómo podemos hacer esas dos cosas coexistir. Y a mí el que me gusta mucho es el modelo portugués, porque el modelo portugués funciona sobre una prohibición, ¿ok? En el sentido de que no están legalizadas las drogas, ¿ok? Pero las dosis mínimas son mucho más altas. La persona que va, la detienen, pero va a una casa donde se define qué necesita y probablemente un consejo o probablemente nada o probablemente una ayuda y me parece que eso permite tener regulación y me permite al mismo tiempo no tener consecuencias adversas. Ahora México tendrá que encontrar su modelo que le haga posible. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora en el sentido de que necesitamos muchas más medidas de reducción de daño. En estudios, por ejemplo, que nosotros hicimos hace mucho tiempo en la frontera, había, digamos, el índice de VIH en uno que tenía medidas de reducción de daño era mucho menor que en el otro que no las tenía. y estamos hablando de hace muchos años, hace 20 años. Creo que eso está aprobado, creo que el modelo europeo se ha ido mucho por reducción de daño, pero creo que tenemos que diferenciar drogas y personas y contextos. No podemos, ¿me entiendes? Yo no creo que podamos ser políticas basadas en sustancias, porque mucho del énfasis en poner sustancias está basado en en qué capítulo de la droga y la prohibición pones. Y yo creo que el problema es de personas, es de circunstancias, es de factores sociales y yo creo que tendríamos que caminar hacia allá, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que en que no, digamos, la cárcel no es solución, la criminalización de los jóvenes tampoco, este, digamos, tenemos que aprender más de a quién le hace daño que el alcohol en una persona que tiene riesgo de cáncer de mama, poquito alcohol, es gravísimo para otras personas, para otros problemas, puede no ser, puede tener, puede ser, se puede, no hay ese riesgo y me parece que ese tipo de cosas son las que debemos ir identificando y que las personas tienen derecho a saber, ¿no? Entonces, esa es mi postura, ¿no? En general, lo que pasa es que no me gusta dar posiciones totalitarias, pero creo que tiene un punto importante en su concepción. Gracias. Aplausos Le recordamos que fue la última ... Gracias por ver el video.